¡Qué pena y qué vergüenza! ¡Qué hombre! ¿Cómo estás? Una distuncia por la tardanza, nomás tú y tu ciudad, ¿saben? Tenemos hora y media en el tráfico. ¿A poco? ¿Pero vienen de dónde? ¿Del Mariano Escobedo? Del hotel que está enfrente del aeropuerto. Ah, del aeropuerto, sí, sí, sí. Y aquí tienes un chofer que hubiéramos hecho una hora más, pero no sé cómo lo hacía. Ah, claro, ¿viste? Y sacaba la mano y nomás les hacía así. ¿A quién mandaron? ¿A Josecito? A Josecito, se veía muy tierno y andaba matando a todos en el camino. Pues bájate, cabrón, le decías ver a mí. Gracias, Jorge, una invitación. No, al contrario, yo te conocí porque hace algunos años mi hijo me dijo, mira, mamá, mira, mamá, y entonces me enseñó tus videos y nos reíamos muchísimo. Ya estábamos empezando en las redes sociales porque el tipo de humor que manejaba no cabía mucho. ¿Estás cómodo con el cojín o te lo quito? No, estoy bien. Espero no, no sea el bur, porque... No, no, no. No, por favor. ¿Sabes qué? El tequilita y cojín, ¿por qué? Pues si no es excluyente. Nomás que no te pases. Cuando va a haber cojín, no te pases con el tequilita. Exactamente. Si no andas pidiendo ahí disculpas. Tú no eres muy hocicón uno de hombre. Cuando más cuando estás en los bares, estás en los bares, en el ruido y todo, y te le acercas a la mujer más el hombre. Está llegando a la casa, vas a ver un revolcadón que te voy a dar. Y se ríen. Y los otros, ¿qué te dijo? Nada, no me dijo nada. Y de ratito que se descuide a la raza, hasta que te queden los ojos en blanco, te voy a dejar. Y le hacen nada. ¿Qué te dice? Nada, no me dice nada. ¿Y cómo acaba eso? Porque uno le sigue echando. Claro, uno tras otro. Termina la historia que la que maneja es ella. Y luego, llegando. En el primer alto, ¿qué hace? Te quieres bajar el hombre como que ya llegaste. Ah, ok. Súbete, te van a matar el animal. En la clásica, el hombre es que llega a su casa, echa por la respectiva miadilla. Ajá, sí, bueno, es así. Depende de cómo estés. ¿Es con tres dedos o cómo esté? Como te haya tratado la vida, viejo. Y te devuelves y ya está tu mujer. Estos deben de saber. Que ahora sí el revolcón. Pero una. La tanguita. La tanguita chiquita, así de lado. Agarrándose una bufía, así que. Y un hombre borracho. Si tienes. Tápate, te va a dar un aire. Te vayas a resfriar. No me dijiste. Que el revolcadón. Que hasta que me queden los ojos en blanco. Yo lo que hago es que termino dándole un vale. Vale por un palestino para mañana. Pero no es canjeable, cabrón. Le digo, aquí es conmigo. Está horrible. Y la otra con las ganas. No manches. Yo soy de Monterrey, yo no dejo propina. Así son los regios. O me trajiste a dos. No te preocupes. Aquí traemos de a lo que haga falta. Salud, muchachos. Salud, banda. Salud, salud. Oye, ¿qué tanto dices de mí en el banda? La gente inventa, Adela. Tú sabes. Ah, chingada. Tú y más en las redes sociales. A ver, a ver. Eh, cabrones. ¿Qué les dije? Díceselo. Díceselo. Me siguen unas personas tan mentirosas. Ah. De veras. No creo que hayan inventado. Mira, una cosa fue que yo iba a ir a Arizona. Dije, ojalá y que Adela me acompañara a Arizona. Ajá. Que le dijiste en Arizona. No, no, no. Le dije en Arizona. ¿Y para qué me querías en Arizona? Pues para llenar los lugares. Imagínate. Imagínate el auditorio. Adela, Micha y José Luis Agarjón. Oye, pero dicen que si no me enojo. Pues no, pues si dijeras algo que es mentira. Pues sí, pero pues en Arizona soy. ¿Pero qué más dijiste, cabrón? Oye, te dije dos cositas. A ver, viene. Estaba yo siendo mi entrada de humor. Entonces improviso mucho. Ok. Y dije, fíjate que cómo no nos representó en las carreras, ahora en las Olimpiadas. Para que ganara por una nariz. Fue lo único que dije. Ah, ok. Un chistecito ya quemado. Y la raza nos quiere poner en contra. ¿Eso es todo? Es todo. Pózalo. Son unos chismosos. Yo por una nariz súper gano. Súper gano. Oye, dice Mario Gallego. Todo. Tu raza está. Por fin, saludos a Zagar. Saludos para toda la gente que se conecta. Yo me conecto normalmente los martes es cuando saludo a la gente. Ya me dijeron. Pero tu incursión en redes sociales es relativamente reciente, ¿no? No subías. No subía tanto. Yo era el clásico comediante de bar en Monterrey. Y soy como un sándwich de la generación que hubo arriba de mí unos genios de la comedia que no salían de Monterrey. No iban a ningún lado. ¿Quiénes, por ejemplo? Tenían tanto trabajo, Héctor San Marino, Lalo La Palma, Aldo Show. Hacían, que son los iniciadores del estando. Y tenían chamba todo el tiempo, todo el tiempo. Totalmente. Allá tenían cinco eventos privados y ocho bares a la semana. Ok. O sea, tenían un trabajal. Y yo les abrí el show a ellos. Era telonero. Cuando yo iniciaba. Entonces, ellos ya se van retirando, ponen sus negocios, todo. Y viene la generación nueva, ya los que les saben esta cosa. Exacto. Y me decían, Zagar, ¿y tú, redes? Y yo, pues, ¿para qué quiero redes? Yo voy a ser como los grandes. Yo así en el barecito y aquí estoy bien a gusto. Ándale. Ándale. Yo ahí en mi barecito estaba bien a gusto. Bueno, no era mío, sino yo trabajaba en el bar. Ya tengo bar en Monterrey. Ya ahora sí es mío. Pero... Y los que venían nuevos eran los que me decían, saca tu Face y saca tus redes. Yo no ocupo nada. Y luego me van a levantar chismes. Ahí ya las conoces. Ajá. Y mi vieja, que poco le falta para ponerse celosa. ¿Estás casado? 25 años tengo con mi vieja. Es broma. Claro. Pero si eso es imposible. De veras. En la que Hermes me casé y de ahí me la llevé. 25 años ya. ¿Hijos? Tengo tres. La seis mesina, que es la mayor. Así le puse porque fue lo que le dijimos a mi suegro. Ah, ok, ok. Cuando nació ella. Cuando nació es que fue seis mesina. Ya había nació los seis mes. Suegro, disculpe, claro. Y bien orgulloso, sincero. Pero venía grande. Tres kilos ochocientos. Venía la criatura. Y total de que... ¿Qué te estaba platicando? Una mentira. ¿De cuántos hijos? Ah, ¿de cuántos hijos? Una que está en la universidad. Y dos chiquitos. Ok. Una de siete y uno de ocho. Estoy muy preocupado porque la de siete no se parece ni madre a mí. Pero nada. Y yo pagándole colegiatura y todo. Y todo. No se va. Se siente gacho. Mándate a hacer una prueba. Pero ¿para qué? Es igual, aunque no salga. ¿Qué tiene? Pues ya la quieres. Pues ya la quieres igual. Sí, claro, claro. Veinticinco años. Yo me casé con ella porque no pensé que fuera a vivir tanto. Ella. No, de verdad. Todos nos casamos pensando eso, güey. Se quejaba mucho desde muy jovencita a mi esposa. Ay, que mi rodilla. Y que mi cólico. No lo aguanto, mi cólico. Y que el dolor de cabeza. Y que a ver, sabrá Dios si amanezca mañana. Una vez. Entonces yo dije, pues me caso. Y claro. Tenemos a la niña. ¿Y qué amanezca? Y que muera. Y que muera. No, pinche plan me salió de la chingada. No, no le da ni grito ahorita. Nada. Sana a la mujer. Y la destapo en diciembre y la lleno. Y nada. Sana a la mujer. No, era una chulada el recordar esos momentos. Casi no comía y casi no hablaba. Y luego, ¿qué pasó? De veras, no sé qué pasaría. Se hizo mujer. De recién que salí con ella, le invité una hamburguesita. Adela le dio dos mordidas. Literal. Y una papita. Sí, sí. Yo sí. No, yo ya con esto. Dije, no come. Con una hamburguesa la mantengo 15 días esta pinche vieja. Me va a salir barata, claro. Y me la soy chiquichiqui. Ah. Y con una hamburguesa. Bueno, ya le voy a bajar porque no te van a quitar a ti también tu canal. Me quitaron el mío. Ya me contaron. Este, bueno, pero no pasa nada. Pero algo, ¿qué dijiste? No, pues dije muchas cosas, muchas feas. ¿Muchas feas? No, durante mucho tiempo. Ah, ok. Entonces me mandaban una... Una alerta. Diciendo, hey, cuidado con eso. Tarjeta amarilla. Ajá. Y te valí. Y dale, y dale. Pero aquí sí me estoy cuidando para no meterte en problema. Sí, por favor que no me quites el canal. Ah, y luego casi no hablaba. Eso era una chulada. Porque nada más decía que sí y no. Y sí y no. Era todo. Dije, no, no habla y casi no come. Y se va a enfermar. Y se va a morir. Exacto. No, ahora opina hasta cuando no sabe del tema ella. Ella habla. Como la Galilea, de cuenta, como la le digo. Pero a Galilea se lo perdón porque está bien buena, pero a mi vieja. Ah, pues porque es tu bien. Un saludo para Galilea por si me vayan a invitar a yo también. ¿No te han invitado? No te han invitado, pero no voy a canales abiertos porque luego me hacen firmar. Que no puede ser. Y si digo no sé qué, que no sé qué. Y digo, no puedo. Por eso no voy a... Ah, pues no, no puedo. ¿Tampoco te hacen firmar? Ahora sí. Si digo un anuncio, si digo una grosería, lo que le cueste al canal, lo pagaría yo. Mejor así que para que me invitan si ya saben cómo me pongo, ¿no? No, claro. No, dije, no, mejor así por internet. Sí, claro. Pero a ver, me estabas diciendo que tú no habías abierto tus redes porque tú querías seguir en la onda del barecito. Sí, en los barecitos. Y luego se empezaron a ser famosos los muchachos. Oye, madres. Los tres chistes tigres. Y luego el Maiz Salazar. Y luego Franco Escamilla. Y la linda Yuridia. Y ahí fue donde dije, oye, ¿cómo está la onda del Face? Sí, claro. ¿Dónde se apunta? ¿Dónde firmo? Claro. Y ya me empecé a interesar un poquito las redes sociales, pero estoy desfasado casi ocho años de las redes sociales. De cuando debí de haber empezado. Igual que yo. Sí, claro, claro. Pero no hay paciencia. Hay paciencia y hay público para todos. Exacto. Eso es bien padre, la verdad. Y las redes tienen su encanto. Tienen su encanto. La verdad que sí. Y la gente es parte de, mira ahorita cómo están. Sí, no, no, no. Diciendo, aunque estamos tú y yo aquí, ellos están. Ellos están en su desmadre. Haz de cuenta que están en un chillón aquí enfrente. Sí, y ellos están en su desmadre. ¿Por qué todo el mundo me dice que te dé chamoy? Ay. Es un albú. Es que cuando te abrazas, hay una onda ahí local. Que chamoy es que le agarras al que estás abrazando. Ah. Chamoy. Foto, foto. Chamoy. Ah, chamoy. Y brinca uno. Ah, ok. Esa sí no me la sabía. Esa sí no me la sabía. Y si las chamoyas, ¿cómo serán? Qué cabrón eso. Ay, ay, ay. Oye, Zagar, y dime algo. Tú eres muy conocido sobre todo en el norte. En el norte porque no salía ahí. Porque además tú luego te fuiste hermosillo, ¿no? Sí, eso fue al principio porque yo cuando quería ser comediante, había un solo bar de comedia en Monterrey. Ok. Entonces yo voy y le digo, yo creo que yo puedo ser comediante. Y me dice el gerente, ah, muy bien, aquí en Quito. Pues te digo que había puro máster. Este, que a lo mejor en esta zona nunca vinieron ni nada. Este, totalmente. Aquí, aquí, si salías con Ortiz de Pinedo, era el famoso, ¿no? Claro, sí. Y en Monterrey es muy distinto. O sea, los famosos eran los locales. Sí, sí. Entonces aquí en Quito, mira, está este, este, este y este. Pues no, pues no. Pues no. Y salió una oportunidad de un bar en Hermosillo. Y me, y ya. Y pues me voy para allá. Oye, es que, pero necesitamos a un comediante que cante. Yo soy comediante y yo canto. ¿Cantás? ¿A poco, sí? Bueno, en aquel entonces. ¿Y si cantaba? Sí, un poco. ¿Ya no? Sí, pero ahorita ando malo en la garganta. Ok. Chíngate el tequila. Eso ayuda, eso ayuda. O sea, yo empecé a hacer show cuando era el showmen. O sea, que imitabas, cantabas, tocabas. Contabas chistes. Contabas chistes, parodias. Sí, sí, sí. Completamente. Como los grandes comediantes de este país. Si no lo hacías de esa manera, no podías ser comediante. Pero claro que me invitaron a los programas de stand-up. ¿Y de qué se trata? Ya es que tiene un mundo de reglas esos güeyes, ¿no? Sí, sí. Que no diga chistes y que no haga ruidos y que no... Pues sí, sí lo puedo hacer. Y ya preparaba yo mis pedacitos. Y salía con... Dejé de hacerlo porque no me gustaba mucho cómo me veía en televisión. ¿Por qué? Me cortaba las palabras y cortaba mi forma natural de ser. Ah, ok. Entonces me veía... ¿Por qué? ¿Tú crees que te ponías nervioso? Sí, muy nervioso. Y aparte no puedes decir esta palabra. Claro, entonces ya no eres tú. Pues dije, no hombre, es que no voy a poder. Pero bueno, con ganas de mostrarme. Ya sé, sí. Pero me estaba... Yo creo que en vez de ayudando, porque yo en Monterrey era el pipiripau, le dije, pues voy a México. Claro, yo hago el crossover. Entonces, en vez de ayudarme, me estaba perjudicando porque no era con lo que me iba bien en Monterrey. Claro, claro. No era yo. Entonces, no, me lo voy a quitar y voy a ver por qué, de qué manera nos hacemos promoción. Y esto a mí me resultó muchísimo. Y esto te ha funcionado súper bien. La verdad que sí. No, hombre, están muy cañones. Trabajamos, bendito Dios, todos los fines de semana. Tenemos que ir a por Estados Unidos. Trabajamos no mucho para el sur, la verdad. De San Luis para abajo. Ok, ok. Pero de frontera a frontera. Ok. Desde Matamoros hasta Tijuana. Fíjate. Y de Estados Unidos, si no recargamos mucho lo que es Texas, ahora vamos a ir a Chicago, ahora pronto. Y estamos intentando ir a Los Ángeles y todo, pero como estamos haciéndolo aquí, ir a un barecito y luego ir a picar piel. Ok, y vas creciendo. Claro, claro. A picar piel. Pero como lo hacemos aquí, aquí voy, aquí vengo cada cuatro meses al cuevón. Al cuevón, sí. Lo puedes. Sí, sí, sí. Yo vengo cada cuatro meses a venir. Ya el dueño me dice, ven más. ¿Y te va bien aquí? Bendito Dios. Hacemos el solo una semana antes. Ok. Y me dice el dueño, vente más seguido, vente más seguido. Digo, bueno, pues estoy... ¿Puedo terminar acá? Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Quieras? Pues es que sí. Con tal de retirarme de mi vieja, yo haría... De decirle, mi amor, voy a ganar. Muy que claro. Allá está con madre, ¿no? Claro. Si tú la conocieras. Es que cambia mucho la mujer. Cambia mucho. Estaba platicando la vez pasada en el show, porque cumplimos el aniversario. Yo todavía me acuerdo de la primera cita, cuando la estaba esperando yo, en una caribe que me prestaba mi hermano. La caribe. Claro, claro. Andaba yo, sin dinero y platicando con la aguja de la gas. Exacto. Dije, no te muevas. Te muevas y brinque y brinque, porque una llanta tiene una bola. No, güey. Yo ponía cumbias, hasta que pensaban que iba a bailar. Éramos muy arriesgados en esa época, sin dinero, y los invitamos a dar una vuelta. Sí, claro. Le dije a una amiga en el norte, ¿vamos a dar una vuelta o qué? Aquí medimos un poquito el tono, pero ya estando en el rancho le soltamos, ¿no? Y me dijo, ay, qué vergüenza con tu carro, me acuerdo mucho de eso. Te dijo. Qué vergüenza. Pero vamos como quieres. Pues sí. Volteó. Lo primero que me dijo, tengo hambre. De veras, las mujeres no saben lo que significan esas palabras para un hombre sin dinero. Sí, güey. Tengo hambre. Hasta que torteaces yo empecé. Yo lo que traigo es un dolor de cabeza. Que lo que quieres es irte a tu casa y irme a la mía, porque no aguanto este pinche. Yo no puedo, perdóname. Desde aquí hasta acá. Me dijo, a lo mejor es de hambre el dolor. Y ahí fue donde me sincera. O sea, no te salen. ¿Sabes qué? Lo que no traje es la cartera. Y traía mucho dinero, le dije, una cartera. Pero no traigo la cartera. No te preocupes, yo aquí traigo, yo pongo si quieres. Ah, mire. Dije, a lo mejor sí es de hambre el pinche. Vamos a cenar. Perdón. Oye, esto voy a ocupar la botella para terminar el programa. Sí. Dice Sandro Tafoya que cante Sagar. Saludos desde Fresno, California. Ya es burla. ¿Sandro se llama? Sandro. A lo mejor puedo cantar como Sandro. Yo también. Por eso, Falpita. ¿Qué tiene tú, mira? Ándale. Ah, como tengo la garganta ahorita, ¿no? No, hombre, gracias, Sandra. Vamos a ir a California. A la gente de California estoy consiguiendo ir a los bares de stand-up gringo para acercar a la flota allá. Claro. Porque esos bares de stand-up son geniales porque está todo hecho para que te la pases bien. Todas las sillas están volteando para acá. O sea, es que están hechos especialmente para eso. Entonces, dices, bueno, la capacidad a lo mejor es 300, 200, depende del bar, ¿no? De 400, los más grandes. Ok, ok. Pero hay una cadena gringa que ya estoy en contacto con ellos que tienen en todo Estados Unidos. Entonces, ya di con la persona ahí que ya estamos en tratos y ya parece que ya vamos a amarrarnos con... Y como ya tenemos visa de trabajo. De trabajo, ya, claro. Lo que me quitaban. Te necesita una lana, ¿eh? Sí. La visa de trabajo. ¿Tú la sacaste o te la tiene que sacar una empresa gringa? Te tienen que pedir. Sí. A mí me dijeron tres veces que no. Porque lo que yo hacía no era apto para... Para el público de ellos. Sí, para no... Tenías que ser algo más como cantar ranchero y algo así más locochoso. Oye, pero por ejemplo, Franco Escamilla le va muy bien también en Estados Unidos. Le va bien en todos lados. Hizo una gira, es amigo mío de hace muchísimos años. Me abrió el show durante seis años. ¿De veras? Para que se den un quemón. ¿Sí te abrió él? Claro, trabajamos muchos años en el mismo bar. Ok, ok. Todos los que tú conoces, sí. En los barrios de comedia en Monterrey se presentan cuatro comediantes. Ok. De 45 metros cada uno. En la misma noche estuvimos y ahí tengo... Lo acabo de subir a mis redes. Habría Maiz Salazar en ese entonces. Ya estuvo con nosotros una vez. Maiz Salazar. El de la Zumba. Sí, sí, sí. ¿Te cuente cómo inició? Sí, el Maiz Salazar. Bueno, es que era fan de tu servilleta. Y entonces me mandó un mensaje diciendo que él le gustaría y todo ese rollo. Y en el bar donde yo trabajaba era el bar Pipiripao de Monterrey. ¿Y le dijiste? Entonces le dije, mira, pues yo no soy nadie, pero te regalo 20 minutos de mi show. ¿De tus 45? Sí. Ok. Yo llego y... Ah, Maiz Salazar, y me quito y 20 minutos son tuyos. Ahora, fíjate. Lo que te prometo es tener ahí al dueño del bar y a su hijo que era... Para que te vea. Y te vean y ya es cuestión de... Pero tú ni lo conocías. No lo conocía. Por el Mazinger. Ok, ok. Entonces ya llega y empieza... Ay, pues aquel es un talentazo. Mi compadre en vivo es... Pero es una cosa increíble verlo. Es que son muy rápidos. Sí, está cabrón. Y un ritmo que tienen de envidia ese. Y lo ven, se lo llevan y lo contratan. Y ahí empieza ya una carrera más profesional. Porque él ya traía de casas y... Privados, digamos. Shows privados. Y pero eso me ayudó a mí muchísimo también. Porque cuando él se hace famoso, me dice, compadre. A propósito, es mi compadre. Soy el padrino de su niño. De su chiquito. El padrino de su chiquito. Le bauticé el chiquito. Del mayor, porque ya tiene otro nuevo. Que ese no se parece ni madre a él también. Tampoco. Es que es lo que ustedes están contando chistes, cabrón. Pues pónganse abusados. Pónganse abusados. Y nos hicimos compadres. Y ahora, durante un año y medio, a donde iba él, yo iba con él. Abriéndole el chollo ahora a él. Entonces, me ayudó a abrir... Tijuana. Ay, perdón. Tijuana y la chingada. Nos sentábamos en las ruedas de prensa. Y todos... Oye, Mike, y no sé qué tú, y no sé qué tú. Y yo aún la di así. No me preguntaba nada a mí. Y él mismo decía, él también va a estar ahí. Ah, sí, está bien, pero tú qué onda. Sí, claro, claro. No, no, pero me ayudó muchísimo cuando empecé a intentar salir del rancho. Sí. Oye, dice César Díaz, las Venice Burgers Agar. Es un patrocinio que tengo yo. Sí, ya me di cuenta, porque... Y este... Pásalo, ¿no? Sí, cómo no. Ay, cómo cosa tuya. El Venice Burger. Pero aquí no hay Venice Burger, ¿o sí? Siempre que hago, cuento una historia de lo que pasa en Venice Burger. Le digo, llama ese teléfono para que te lleven tu pedido. Tenemos mucho servicio a domicilio. A domicilio. Este... Ahorita, sin exagerar, le digo, debe haber no menos de 40 motos. Hay dos sin usar. ¿Por qué? Pues lamentablemente iban los dos a un pedido. Allá va un pedido. Y pues allá llueve en Monterrey. Y no es como aquí, que a los cinco minutos ya se desagüó. Allá se inunda. Sí, aquí también, en algunos lugares, sí. Y entonces le digo, y lamentablemente una alcantarilla abierta. Caen los dos. Y van, como cuando avientas una piedra al río, así los cascos. Van cayendo. Y el dueño estaba muy cerca del Venice Burger. Donde ve el accidente le corre. Y ellos ven al dueño donde venía. Y luego lo ven donde los brinca. Y recoge las hamburguesas, que es lo más importante para Venice Burger. Que su producto llegue adecuadamente. Siempre inventa una historia, ¿no? Y dejó a los dos. Luego de dejar las hamburguesas viene. Y pues ya ha sido, ya, porque no es una persona de mal corazón tampoco. Claro, regresó a por ellos. Ya regresó a por ellos. Y fue donde se dio cuenta que habían fallecido. ¡Ah! Un saludo donde se encuentren. ¡Ah! Que murieron en cumplimiento de su dueño. ¡Ay, no, no, no! Se ríen porque son unos tan, están locos, güey. Los que me siguen a mí, hablamos de muertes. Y se ríen, le digo, eso está mal. No deben de seguirme. Está bien, está bien. Somos mórbidos, yo también. Pues está bien, además es mucho del humor mexicano, ¿no? Sí. Y ahora que viene el Día de Muertos, más. Es mucho del humor mexicano, nos burlamos de la muerte. Somos el único país que nos reímos de la muerte. Sí, de la muerte. Chulada. Es cultural. Ven, te voy a dar un poquito. Oye. Gracias, oye. Yo soy buen tomador. Tú muy bien, yo también, pero... A ver cómo acaba esto. Porque yo ya peo la riego. ¡Ah, no! Y la vez pasada le tiré el peo a mi cuñada, ya, Fedito. ¿Qué hiciste? Que, ah, me encanta la picoñada. No. Me la regué bien gacho. No, no es cierto. Cuenta, cuenta. ¿Y qué te dijo? No te chingando. Yo no creía en cuando se te aparece un diablito en el hombro y un angelito en el otro. Se desvía a mi cuñada y le dije, le voy a tirar el peo. Y el diablito me decía, no, cabrón, no mames. Pinche problema familiar. No, el angelito era el que no quería. Sí, el angelito. Y el diablito que decía, vas, vas. ¿Qué tal que es igual de puta que tu vieja? Te vas a divertir un chino. ¿Cómo le he hecho a mi mujer? Sí, pobre. La agarras de bajada todo el show. De verdad que sí, ¿eh? Pero como es la que se queda con mi dinero, le vale totalmente mal. Pues sí, tú vendas dinero. Sí me da para mis cigarritos y para... ¿Fumás? Fumé durante mucho tiempo, pero tengo cuatro meses bateando con mi garganta. Entonces me dejé el cigarro. Ah. Y estoy en un tratamiento. O sea, ¿ya tienes cuatro meses? Bueno, en que estoy bien y mal y bien y mal y bien y mal, pero estoy en un tratamiento ya. ¿Y por qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué, qué? Pues que es fatiga. Pues... Es fatiga. Claro. El diablito parar. Cosa que no vas a hacer. No, sí voy a hacer, pero no cuando les dé su chingada. Ok, ¿cuándo? Cuando ya tenga yo pagado mis cosas. Hay muchas cuentas que pagar. Sí, cabrón. Cuentas por pagar. Y yo, mi vieja, que con la tarjeta parece el zorro, nomás estás... La pasa y la pasa y la pasa. Y se le perdió hace meses la tarjeta. ¿Y qué pasó? Ni la reporté porque el que se la encontró gasta menos. ¡Meno! Sí, mejor ni la reportes. Tienes razón. No, no. Y al principio me valía madre porque teníamos mucho, mucho sexo al principio. Este, eso va bajado. Sí, es que va bajando, va bajando. Va bajando. Este, medio batallo, hago la idea, este pa' acá. Ay, no, qué huevo. No, de novios. Era una cosa. No, no, pues está... Una y otra. Cuando de repente, como toro de Lidia se levantó así. Tenía que agarrar la yola y las chiches para traerme la tarjeta. Era una cosa muy, muy bonita. Este, fíjate que ya hablando, voy a intentar tocar este tema muy sutilmente. A ver. Este, porque no quiero meter en problemas en tu canal. Ok. Pero el sexo oral, después de 20 años, ya es una depravación, ¿eh? Este, yo hace días me puse necio. ¿Ahí querías? Yo le decía, amor. Le decía yo. Le decía yo así, amor. O sea, de... Y le decía, es que no te entiendo. Es que no te oigo, ¿qué quieres? Mi secreta decía. Mamá. ¡Ay, qué asqueroso eres! Me dijo así con grita. ¡Qué asqueroso eres! Por ahí te sale la pipí. Dije, pero por un agujerito. A todo lo demás dale, me dice. Como armónica, así de... ¡Qué asco! No estás pensando en eso, enfermo. Un día sí le dije, ya es esperado. Te pago, te pago. Mira, en Monterrey estamos de casinos hasta la madre. Me dijo, dos mil y pere al casino. Hay veces que sí le doy los dos mil. Y hay veces que no se los doy como que iba a ir al casino. Sabrá yo de dónde chingudo te saca los dos mil. ¡Le saca los dos mil! Pero yo no quiero pensar mal ni mucho menos. Sí, no, no pienso. No se apunten, desgraciados. ¡Ah! Aquí traigo dos bolas de hoy. Está increíble. Todo mi show, el 80%, hubo una vez que me contrataron un día de madres en un colegio de los pop-offs de Monterrey. ¿Y qué haces ahí? No, cuando antes de entrar me dijeron, nomás no hables de las mujeres, de tu esposa, de cómo, ni contenido sexual. Me dije, ¿quién chingado me contrató? Le dije, de eso se trata mucho. ¡Oh, claro! ¿Quién me contrató? Todo de cómo se lleva a cabo, de cómo va subiendo. Yo te platico desde que conoces a la novia de cómo va subiendo la temperatura. Eso me gusta mucho porque veo dónde se empieza. a la raza de la forma. ¡Claro, claro! Y vas besándote mucho. Después llega un momento de besos. Muchos besos. ¡Cerillo! Y apenas les rosa a uno una... ¡Ay! Y más del norte, imagínate. Espérame, quiero llegar virgen. ¡Ah, chinga! Eso lo he oído tantas veces y son más putas que nada, güey. Fíjate que yo me casé porque pensé que mi vieja no sabía nada de sexo y cuando llegamos al motel se puso dos almohadas en la cintura. Dije, nada, me chingaste mal. Y tú ya sabes cómo estás. ¡Sí le sabes! Dije, te lo vas a acomodar, ¿no? En la cintura se los puso así. ¡Ay! No, pero esa vez que te digo que... Te voy a contar algo más íntimo. ¿Sí se puede o no? Sí. Nada más dime... Te avisan, te avisan... ¿Qué es caquero? ¿Qué es caquero? ¿Caquero? ¿Quién te preguntó eso? ¿Por qué alguien dice que tú dijiste que este programa es caquero? No, yo no sé ni qué significa. Te digo, ya están inventando. Pero no... Te voy a decir lo que hice una vez. No ha de ser malo porque si no, no hubiera venido. Te voy a decir lo que hice una vez y te lo voy a confesar. A ver. Estaba yo en mi programa y... Y que son los martes. Un día... No, no, pues no lo vas a poder ver porque tú estás en el tuyo, pero... Estaba yo batallando para quién fuera mi programa. Ok. Y yo les hablo a la raza de México. Los trato como no tienes una idea. Súper. Pero no, pues... Como diciendo, pues aquí tienen un mundo de lugares a donde ir. Las televisoras y cuánto, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, pero yo quiero traer a gente de otros lados, ¿no? Claro. A mi canal. Y batallaba. Y un día desesperado en mi programa, le dije, oye, la pinche Adela, digo yo, tenía ahí sentada a la Gloria Trevi y al pinche Adal y al pinche todo, puros estrellas. Y tú, mira. Yo estaba enojado. ¿Cuántos tenemos conectados? En ese entonces tenía mi YouTube y mi Face. Ok. Teníamos 25 mil personas conectadas. Y yo 2 mil pinches conectadas. A ver, asómense con la pinche de la verdad cuántos tienen. Entonces le digo, vamos con Adela, todos. Claro, vamos todos. Nomás para engruesarle. Exacto. Exacto. Pero porque mi programa, el día que me veas, me vas a entender. Porque es puro pinche estupidez. O sea, todo es estúpido. Vamos para allá, nos metemos y todos dicen, Sagar, ¿eh? ¿Qué onda con Sagar? Y la chingada, mejor en vez de ir con Adela vayan con Sagar. Ah, ok, ok. Y ya que nos metamos, nos salimos todos a la... Y ya, nos la chingamos. Y ahí estuvieron y nos vinimos para acá contigo y te hostigaron estos desgraciados. Los mismos son. No crees que han cambiado, ¿eh? Y luego nos metimos, eh, que mejor vayan con Sagar. Yo me quería llevar a tus invitados a mi programa. Claro, claro. Ya entendí. Pero dicen, ¿con quién? ¿Con Adela o con Sagar? Porque chingueso más de Sagar. Y me dijo, bueno, no. Con Adela. Entonces, fue un... Pues tiene más rating el Sagar, ¿eh? Se les dice. No, pero ya no tengo mi página de Face. Pero vamos, vamos en YouTube. Es que te la quitaron. Me la quitaron, literal. Pero puedes abrir otra. Ya abrí otra hace 10 días, pero vamos empezando apenas. No sé si tenga ni 40 mil, yo creo, ¿no? Estamos peleándola para que nos la regrese. Pues es que ¿cuántos tenías ya? No, no tenía tantos, pero eran bien apoyadores. Tenía como 800 mil. Oye, pues son un chorro. Bueno, pero en comparación a mis compañeros, son unos pinches monstruos. Millones, ¿verdad? Tienen. 5 millones y 7 millones. ¿Cómo le hacen, güey? Nada, a veces se prostituyen. Sí, yo creo que se prostituyen. El pelado envidioso. Sí, pero yo a veces les digo, ¿cómo le hacen para tener 5 millones, 7 millones? No, pues son muy populares. Mi compadre Franco entró justo como que iba a haber un cambio ahí de las televisoras al internet y era Franco. Fíjate, sí. Al principio tenía muchos problemas cuando quería salir por los lentes y cachetón y chino. La pinche copia barata de Franco. Sí, me decían mucho y ahorita ya menos. Y a cada que sé, claro. Ahorita que vengo a tu programa que me va a ver gente que no me conoce, sí, te van a decir. Te van a decir. Oye, dice Fray Martínez que cuentes de tu abuelo el del Pito Rosa. Es que mira. Ay, no, el Pito Rosa, please, no. O sea, porfa, es que ya me imaginé el Pito Rosa, Yo hablo del cambio de generación. Ni que fuera la pantera a ver, viene. Entonces digo, cuando me iba a casar me dijo un amigo, tu matrimonio no va a ser ni parecido al de tu papá ni al de tu abuelo. Le digo, ¿y qué razón tenía? Yo soy el hijo menor de ocho. Ah. Y todavía murió mi papá y se le dieron dos medios hermanos que no conocía yo. Jura, cuando se murió en el Belogio. Aparecieron. papá el que tienen ahí en el Matadurés. porque no voy a estar rezándole otro cabroño aquí, ¿no? Ah, entonces platico, las crudas de mi papá no son ni parecidas a las mías. Mi papá lo dejaban dormir. No, me pongo crudo y me manda a mis niños. A los niños, despiértate papi, despiértate. Sí, claro. Y mi mamá decía todo lo contrario de las señoras de antes. No molesten a su papá. Y el secreto. Sí, está dormido el señor de la casa. Sí. Sí. Es que el que hable de... Porque antes era con chingadas. Sí, Por eso estamos así. de tanto chingado. A eso se debe. Me lo moví. Espérame tanto. ¿El qué? ¿El micrófono? El micrófono. Ok. Espérame tanto. ¿Puedo enseñar mis pechos? ¿Rosa? ¿Cómo el abuelo? ¿El rosa? Ahí está. Entonces, la diferencia también de que me dijo mi esposa, levántate para llevar a comer algo a los niños. Mira, andas todo hasta borracho, qué vergüenza contigo. Y yo en mi cruda, pues me voy a comer un caldo porque ve que estoy crudo y puedo morir. Esas pinches crudas de compadre de... Que dice, no, ya no vuelvo nunca más. Si ni me gusta tanto el cedo, no sé para qué estoy haciendo. Qué horrible son esos crudos. Que te sientes la cabeza como la llantita del supermercado, la que se descompone, que está así. Así sientes tu cabeza, literal, ¿no? Y me dije, pues algún caldito, unos mariscos. ¿A dónde? Unas hamburguesas. Carl Jr. me dijo. Señora, el que no esté viendo... Aquí sí hay Carl Jr. Sí, si su mujer... Y las papas esas son ruidas. Sí, si su... Ah, muy rica. Pero buenas, ¿verdad? Si anda crudo, su viejo no lo lleve a comer hamburguesa. Señores, no pasa. Sí, no pasa. Mi papá del norte, de los... Se levantaba crudo el viejo. Hice algo para almorzar. Y mi mamá de los días. Como te noté que llegaste indispuesto anoche, decía. Te compré menudo en la mañana. Sí, el menudo. Mira, no. Ya lo dejé que se enfriara y etiqueté la grasa de arriba. Y lo volví a calentar para que no te caiga pesado, le decía. Y si no quieres, tengo barbacoa, esa la puse yo. Desde que no llegaba, dije, le voy a poner barbacoa para cuando se despierte. Que tenga. Con salsa roja y verde, porque a veces que es roja y a veces verde, uno ya ni sabe contigo. Y si no quieres, te tengo machacado. Ok. Ese va con frijol, refrito, tortilla de harina y a veces en el norte. En el norte. Tortilla de harina, toda la que no se infle la voy a tirar a la chingazo madre que no se infle. Ah, ok. Y todo va acompañado de tres cervezas que tengo helando en el refrigerador. Y ahí fue donde dije yo, mi papá la haber tenido cuadrada. Porque con un quequito hacia el final, una mantecada o algo, porque eran muchas las detenciones. Ese es mi papá, mi abuelo. Ya, sí, ya. Mi abuelo es el que te digo. El del pito rosa. Ese es. Ese es que... Grandote güero del norte. Nuestra ranchería es en Monterrey, para el lado sur. Son güeros altos, de ojo color. Los franceses de... Allá tenemos... De allá del norte. Sí, claro. El europeo de allá. Sí, los franceses que se fueron corriendo y ¿para dónde le damos? Se fueron para allá, de aquel lado. Y le digo, mi abuelo era otra cosa, guapo de amar, ojo color. Y ahí es donde digo, pito rosa. Ok. Porque lo vi mear una vez al tío. Y como que se lo boleaba porque brilloso. Y ahí es donde las mujeres se le hacen, ¡ay, no! Porque las mujeres se imaginan más las cosas que uno... Ya se lo imaginó Adela perfectamente. Yo ya me lo imaginé perfectamente. Ay, ay, ay. Hablo de la familia muchísimo. Y en mis transmisiones también, siempre digo qué me pasó en las semanas. Bueno, ¿no se supone que el stand-up es hablar de ti? Sí. Yo lo mezclo ya en mi show con chistes, con música, con lo que sea. Pero sí es como una regla, ¿no?, del stand-up. Sí. Que te dicen, no cuentas chistes, sino que hablas de ti. Y qué piensas. Todo en primera persona. Todo en primera persona, exacto. Una vez hice una broma porque yo... Digo, pues yo crecí en otra época total y medio me burlo de ese rollo del stand-up, ¿no? Aunque estoy dentro de... Y me invitan a los programas y todo. Pero digo, oye, está como si estás en la guerra y te dicen, en la mera hora de la guerra no vas a agarrar una piedra y la avientes. O sea, pues no... Mira, ya está ando ahí le voy a dar con palos y con piedras. Yo me imagino eso en el escenario. O sea, si me dicen, oye, pero no vas a contar chistes y no vas a imitar o no vas a... Tú echas mano de lo que sea claro. Lo que esté a la mano para divertirlos. Claro. Entonces yo siento que no debe de ser que se pongan tantas reglas. Ahora, hay un movimiento del stand-up por los canales que se abrieron del stand-up, pero no son tan exitosos. O sea, si tú te pones a analizar ahorita y, bueno, el stand-up va ahí, y no me voy a exagerar, 600 stand-uperos. Sí, 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 es impresionante. Y cinco venden boletos. Entonces no va... Claro, no hay proporción si está... El éxito del stand-up con la promoción que te le está dando. Sí, tienes razón. Yo mil veces ir a ver a Teo González, que es un pinche greñudo ahí que me va... A lo mejor y lo vaya a hacer bien, pero yo me voy sobre lo caladito. Sí, sí, sí. Yo, los grandes, Polo Polo y Teo y el Jorge y los de Monterrey que yo admiro y quiero. El Polo Polo, qué bueno es. ¿Sabes qué? Me tocó la fortuna en Puebla de abrirle el show en su último show que ha dado en vivo. No me digas. Yo le abrí el show a Polo Polo en su último en Puebla y es espectacular el señor. Es muy bueno. No, no, no. Yo estaba ahí, me llevé pañal porque dije, me voy a hacer pipí donde lo vea. Ay, no, el chingo. Admirable. La semana que entra tengo a Sergio Corona en mi bar. Sergio Corona. O sea, por eso te digo, yo en mi bar, tú cuando el día que vayas a Monterrey. Voy a ir. Voy a dar función ahí. Los tequilas que, ay, pero por favor. Voy ahí cuando vayas. Aparte te va a encantar el lugar. Sí. Lo hice con todo mi cariño y con todo lo que yo tenía. Ok. Ahí dejé todo el bar. Lo que has ahorrado. Sí. Y tú entras y en el vidrio está mi imagen y alrededor está El Loco Valdés, está Jorge Falcón, que son tus. Teo González, Cantinflas, o sea, de la gente que yo admiré. Agarré el humor. De cómo me encanta ver a Chespirito. Chespirito. Más cuando le da la cachetada a doña Florinda. Es que es muy triste. Que ya sabes lo que va a pasar. Claro. Yo el otro día me puse a ver unos programas. Conté, lo conté porque son programas que tienen que 20, 30 años. Fácil. Y que sigue. Y no es que más. Y que son unos diálogos que no lo puedes creer. O sea. Y luego te vas a cuenta cómo metía el albur y todo. El albur. Pero súper escondido. Súper escondido. La creatividad que tenían. Genialidad. De veras. Que no la tenemos los de esta generación. Es diferente. Yo para hacer reír la digo. Exacto. Y se ríen. Y se ríen. Pero esas. ¿Por qué hacen reír tanto las groserías? Pues yo siento que que hay gente que le gustaría decirlas y que por su educación y por todo no las hacen. Se limita. Y cuando ven a alguien que remata así. Se desfoga y entonces es como catarsis. Porque dices una grosería y la gente se ríe. Es cierto. ¿No? Y como que uno dice. A ver, déjame leer. No puedes abusar de. O sea, siempre tienes que prepararla. Sí, claro, claro. Y luego dale un rematito. Claro, claro. Porque si estás grosería, 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 también va a ser como que ay, quebrón, ya. Ya cansó. Dice. ¿Por qué se me van? Ever Garibay. Ea. Saludos desde South Bend, Indiana. Indiana. Pero muy regio. Sí, señor. Monterrey. Mi compadre, Sagar. Saludos para la gente de Indiana. Oye, es que la gira que tengo en Estados Unidos es más por toda la gente del norte que se va a trabajar a Estados Unidos. Entonces, como yo trabajé muchísimos años eso. Te conoces. Pues ahora voy. Fui a Houston y fui a la arena Tiller de Houston. ¿Cuánta gente cabe? Dos mil setecientas personas. Y llenas. Hasta su madre, bendito Dios. ¿Y tú solito ahí? Yo solito. La primera vez fui con Maís Salazar. Ah, ok. La primera vez con Maís y yo y está su madre. Y ya esta ocasión ya fui solo. Ah, miento. Fui en otra ocasión con Nicho Hinojosa que es un regio y ahí lo amamos, lo queremos. No hay pachanga en Monterrey. Bueno, primero acordeonazo y luego y luego ya el Nichito ahí con su guitarra y todo. Ay, salúdame mucho al Nicho. ¿Cómo no? Pues lo veo muy seguido. Qué paso, el Nicho. Es mi cuate. Y ya intentamos mucho en Monterrey los artistas juntarnos y hacer proyectos. Porque aquí no, o sea, al contrario, aquí como es tan difícil. Son tantos y las plazas son pocas. Muy pocas, pues le metes el pie a quien se lo tenga. Oye, ¿estará qué? Le dice el dueño del bar, no, ya murió. Ya murió. Contrata a mi amiga. Ahora sí que como dices tú, que en paz descanse. Esa es una broma que hago y te la quiero aclarar porque estaban poniendo que en paz descanse. Pero lo hago para asustar al invitado. Porque no. Ya me dijeron que los sacan. Quiero decir que el señor tal y hablan de un viejito. Que en paz descanse. Que en paz descanse y cambian la cara. Y la gente que trabaja conmigo ya sabe lo que va a pasar y les toman. Claro, claro. Murió. Pues yo creo, no, no. Ah, no murió, perdón. Y les cambia pero se asustan. Toda la cara, claro. Sí, ya me explicó Gisela que era un poco de eso. Que cuenta el chiste de Cenicienta, el chiste de Soriana. También te patrocina Soriana. Mira, yo soy... Bueno, Soriana son regios. Sí, son regios. Bueno, son norteños. Norteños. Son de Torreón. Pero están en Monterrey, ¿no? Las oficinas. No, Torreón es de la leche. Ya ando yo diciendo mentiras aquí. No, sí, son de Monterrey los dueños. Son regios. Sí, son regios. Otra vez me quité el micro, ¿verdad? Está bien. Está bien. Luis Manuel Sototéllez. Me da pena el de la Cenicienta porque habla... Es el chiste de la Cenicienta pero para adultos. El mismo que se saben ustedes y tú. Pero para adultos. La diferencia fue que le dijo el Hada te vienes antes de las 12. Te digo, lo quiero hacer... Te regresas antes de las 12. Porque si no... Esa fue la diferencia. Tu partecita se te va a convertir en melón. Decía ella, sacada de onda, ¿no? Mi... Sí, sí. Tú a las 12... Pedazote de melón. No hay problema, dijo. Yo lo que quiero es conocer al príncipe y tragar gratis. Aunque me salga... Todo igual. Bailaba en el vals. Y le preguntaba a ella preocupada. Como que era serano, oye, más o menos. ¿Por qué? No, me traigo un problema bruto. No tienes idea. Me tengo que regresar antes de las 12. ¿Me tengo que ir? Pues van a ser las 10. Juan, no hay pedo. Sí, yo voy a bailar. Y de ratito el príncipe... Pasamos al banquete. No sé si alcanza. Me tengo que ir. Antes de las 12. Y pues van a ser las 11. Pues a tragar. Cenaron chingón. Y el príncipe, los propios como son ellos, ¿no? Pedimos el postre. Y ahí Juan dijo, no. Me voy. No me quiero ni arriesgar, decía. A que me pase lo que me va a pasar. Si no me voy. Yo mejor me voy. Dijo, pues son las 11 y cuarto. Y le gritaba. Mistero. Mistero, decía. Pinche postre lo que esté. Pinche postre. Y ahí fue el problema. Que de postre sirvieron melón con nieve. Entonces, el príncipe bien propio se acabó la nieve, bien propio. Y cuando se acabó la nieve, se acabó la propiedad. Porque, no, para comer melón. Era brusco, tosco. Es que Adela, era una cosa... ¿Qué hacía? Lo agarraba de la base, el melón, y se enterraba para comérmelo. Era una cosa... Le decía... ¡Sajar ya! Y se oía, se oía el... La naricilla la dejaba de fuera, así la del melón. Para poder respirar. Y se oía que decía el güey, me encanta el pinche melón, decía. Me puedo quedar dormido en el pinche melón. Y en una de esas que agarró aire, le dijo... ¿A qué hora se vas a ir? Dice... No me voy a ir. Como a las cinco... Sí, pues claro. Es el que estaba pidiendo el enfermo. No me voy a ir, pues que la de pendeja se va. Me gusta mucho. Dice Garzón Jesús... Oye, qué pena. Adela, por... ¿Va tequila? Siento que se me está abriendo la garganta. Sí, vanle. Por tequila será. Dice Adela, por favor que Sagar me mande saludos a mí, Jesús Zavala. Jesús Zavala. En Atlantic City. Atlantic City, un saludo. Mario Gallegos... Acabo de ir a Atlanta. No es lo mismo. Atlanta, fui a Atlanta. Ajá. Esa es Georgia, es otra cosa. Ah, sí, es diferente. Atlantic City, sí. Qué bonito. Y la gente allá... ¿Tú tienes gira ahora para Estados Unidos? No, Manny, no. La gente de veras te agarra y le encanta tenerte. Claro, porque pues sí, porque es un poco de su país, ¿no? Sí, y se la pasan chambeando, extrañan todo lo de aquí. Te va a ir sensacional. Yo tengo quien te saque el aviso y todo. Aparte vendo. Aparte vendo. Soy región, güey. Claro. Te llevas su lana. El diezmo, el diezmito. El diezmito, claro. Todos me hacemos una girita. Oye, ¿y hace cuánto abriste el bar? El Sagar Comedy Bar se llama. Tengo bien poquito que voy a cumplir cinco meses. Felicidades. Gracias a Dios. Oye, yo creo que para ti es un... Es un logro. Un logro muy importante. Vamos por la segunda sucursal ya. Ahí mismo en Monterrey. Pues está increíble. El plan que espero y Dios se lleve a cabo es poner un lugar en cada esquina de Monterrey. Ojalá. Son cinco. Ojalá y se pueda. Ojalá. Y ahorita vamos por el segundo. ¿Y qué capacidad tiene de gente? El que vamos a abrir va a ser de cuatrocientas. Ok. Pues no es tan chiquito. No. Es grande. Bueno, el de San Nicolás es de dos treinta y tantas. Entonces, cuarenta máximo. Está sensacional. Oye, ¿y qué dan función? ¿Qué? ¿Jueves, viernes, sábado, domingo? Jueves, viernes y sábado. Los miércoles y a veces los jueves. Tenemos ahí algo de un negocio, pero como ayudando. Son eventos a beneficio. Ah, con causa. Con causa. Ok. Entonces, cualquier persona que tenga algún problema de un aparato auditivo, alguna operación que esté en puerta o algo, le damos el boletaje del jueves. Ya. Más próximo. Ok. Y con eso, él se lleva las entradas. Eso está padre, ¿no? Y él hace su operación, pero yo hago negocio también. Por el alcohol. Porque ellos entran y yo les vendo la cena y el alcohol. Entonces, ahí es ganar. O sea, es un ganar-ganar. Claro, claro. Los muchachos tienen trabajo, los comediantes, los meseos tienen trabajo. Los meseos, claro. Se activa ahí todo bien chido. Dice Tami Benavides, hermosos, los amo. O sea, a ti y a mí. Que somos sus favoritos. Oye, pues si no... Oye, ¿de dónde es Tania? No dice. No dice. Tami no dice de dónde es. Chinga, ya le iba a tirar el pedo a Tania. ¡Ah! Este... No, no, mejor no empiezo regalas. Me estoy portando muy bien. ¿Para qué chingados empiezo a decir? Oye, y dice Alondra Hernández, ya déjenle la botella de tequila sagar, no culé. No, no, sería un aviso. Ya también tú. Oye, esa palabra tienes que cuidarla para Sinaloa, ¿eh? ¿Culén? Es este... En Monterrey la usamos cuando eres codo, que estás culiando, o cuando te asustas. ¡Ay, me culié! Ajá, eso igual aquí, ¿no? Me culié. Y en Palabra de Sinaloa y Sonora es tener relaciones sexuales. ¡Ah, culié! Yo cuando recién fui, hace años, y dije, oye, yo iba caminando y me culié y me devolví. ¡Ah, que se culió! Pues sí, claro. Pues cómo, güey, solo. Sí, claro. Ok, ok. ¿Qué cuentes el romance de Doña Coco con Óscar Burgos? Ah, sí. Bueno, yo tenía... Hice televisión local en Monterrey. Ok. Muchos años. ¿En dónde? ¿En Televisa? En Televisa. Este, y yo le patiñaba a Óscar Burgos en Monterrey. Ok. Óscar Burgos, en Televisa es como, en Monterrey es como, está Dios y luego Óscar Burgos. Óscar Burgos, ok. Ahí, si él te quiere, entras y no sales. Así seas de noticias o deportes. De lo que sé. Este, creo que tenía una relación muy importante con uno de los directivos. ¿Ah? Óscar Burgos, que, ojalá y esté vivo todavía. No sé. Como no me ha hablado. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Como no me ha hablado en tres, cuatro días. Yo nomás no me hablo en tres, cuatro días y ya se murió. Y ya se murió. Pues se casó con una de 24 el grato. ¡No! Se volvió a casar. ¿Y qué es? ¿30 años menor? Pues échale un, pone que 40. No manches. Tiene 24 la muchacha, se lo va a acabar. Él muy abusado. Me acordé de él hace poco porque mi esposa, este, se depiló. O sea, ahí ya no es mucho depilarse, pero por orden mía. ¿Qué estás diciendo? Porque, le dije, tú no andes como las muchachas todas pelones, le chicas. Porque yo uso lentes, le dije, es un pedo. Una vez me quiso dar una sorpresa hace tiempo, me dijo, si tengo una sorpresa, apágale la luz. Y apagó la luz. Empezó el pedo. Un ratito le dijo, préndele la luz. Porque es que ya estás mascando el tapete que está debajo de la cama. ¿No crees que se rapó esta vieja y no me dijo? Pues me pasé. Y terminé en el tapete. ¡Ay, ya! Donde sentí, pachón. Un mojón. Un idiota. Me prendí. Entonces, hace poquito se depiló. Te lo voy a platicar. Espero no me esté viendo, mi señora. No, por perdón. Es un infidel. Un primo mío de Houston se fue a Monterrey. Oye, hay gente viéndonos y no para irnos y seguimos la plática en un café. Uy, yo nunca había tenido tanta gente. Ah, qué bueno. Comparte a la gente que está viéndonos en Face. Estamos al mismo tiempo en YouTube. Al mismo tiempo en Facebook y en YouTube. Y la gente del YouTube, vaya a sus redes sociales, ponga su link y diga, mira, acá nos estamos pasando chingón. Claro, exacto. Así es el pedo. Exacto, así es el pedo. Si no, esto no avanza. Aquí hay que apoyarnos. Por cierto. Si se le está pasando bien a usted, entonces, le voy a platicar eso. De que dejó mi primo, el de Houston, se fue a Monterrey, la maquinita colgada de cabello. Y ya se fue, pues, de turista a Monterrey. Ahorita hay muchas cosas que se hace de Monterrey, turista. Hay paseos bonitos. Y mi vieja vio la máquina y volteó conmigo a él. Y me dijo, me voy a depilar. Piénsalo, le dije. Acuérdate que tú no haces de Chimedris. Sí, me voy a depilar, Chimedris. Y conectó la máquina. Le quitó la, con la cero. Ay, güey. Le empezó a meter, pero macizo. Y seguía el pobre motorcito. La luz, como que estaba alguien soldando ahí cerca porque, se bajaba la luz. Le tocabas el cable, caliente. Ay, güey. Ay, güey. Como a los 20 minutos terminó de depilarse. O sea, oye, alguien de 45 que no está acostumbrado a ver así de repente una pelona y dice, qué pedo. De veras, se nos saca de onda. Como que te van a aventar un besito así de. Te van a ganar de hacerle algún cariñillo. Algo. No, deja tú ella de la, el piso. Quedó, porque me acordé de Oscar Burgos. Quedó como que habían rapado a Oscar Burgos. Era una cosa. Apareció de todo ahí. Un amigo que se me perdió una pelota. Un luchador de mi hijo y tal. El santo tal. Todo mordido ya. No te digo que yo entapé. Ay, no, no, no. De dos filosos te mando saludos. Susi Cubía, saludos desde El Salvador. Centroamérica. Fíjate nada más de El Salvador. Me dicen que vaya a El Salvador, pero este, no sé, nunca he ido para allá. Me da como, como soy del norte y luego agarro para el otro lado. A lo más que he llegado es a Cancún. Es lo más al sur que has llegado. Sí, para Cancún. Oye, este, está la gente divirtiéndose, ¿verdad? Mucho. De Austin, Texas. ¿Ves? Es que Texas. Mira, que nos ven desde Londres. Ah, chingada. Sí, de veras. Londres. Te lo juro. Espero hablen en español, si no, pinche aburridota que se están dando. No, seguro es mexicano. Pinches hermanos, ¿y qué dicen? Pues no sé, déjale. Mira, Ciudad Acuña, Coahuila. Jonathan Díaz, desde Saltillo, apoyando a Zagar. No, son de terrenos. Desde el trabajo los estoy siguiendo. Bien por ti, Adela. Saludos desde Colima. Me encanta tu programa. Me llamo Antonio, vivo en Carolina del Norte. Te saludos, Adela. Viendo tu programa con la familia Ramos, este, mándame saluditos a Morelia. ¿Ya traje una a Rogelio Ramos? No. ¿No has traído a Rogelio Ramos? No. Chingado, de veras. ¿Qué voy a hacer contigo, Adela? Mira, Zagar dice... Para esa pura pinche gente que no lo sigue nadie, de veras. Dice, Zagar es un comediante regiomontano, solo que en su canal hace entrevistas no tan comunes. Pues intentamos hacerlas como... Pues como debe de ser. Como debe de ser. Con tu estilo. Algo diferente. Diferente. Desde nue... ¿Ves? Siempre los veo desde Londres. Qué programa tan chido. Oye, ¿a qué hora nos verá? Sí. Pues aquí son. Es la madrugada. Es la madrugada. ¿Cuánto horas después? Después, güey. O sea... ¿Las tres? Estos chavos como que agarran el cohete. ¿Verdad? Se echan un pinche brinquito y luego le prenden a vernos allá en Carolina. ¿Cómo te fue con el tri que cuentes? Ay, hijos de su chingada madre. Ni me recuerdes. ¿Por qué? Primero quiero aclarar que es mi amigo. El Alex Lora. Alex Lora. Yo lo amo al Alex Lora. Una vez me llamaron en vivo en mi programa. Y te hablan en vivo. Ah, pásala. ¿Quién es? Alex Lora. Le dije... Le dije, hay que ser un imitador. Alex Lora. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Ah? ¿Sí? ¿En qué va a estar la gente? Y yo dije... Ay, cabrón. Me decía igualita. Digo, es que sí es. Me decía mi hermana. Y es la que me... Ahí es en familia todo el peor en mi casa. ¿Trabajan contigo? Sí. Y aparte tienen otros negocios ellos, pero... Pero contigo. Este... Sí es. Dije, no chingas, sí. Y entonces me dice que si era así de improvisado y de todo mi programa que le gustaría ir cuando él tenía su presentación allá. Ah, ok, ok. Dije, compadre, no preparo... Nada. Nada. Ah, como va el chingazo. Ok. Y con los que me hacen el favor de acompañarme, tampoco antes nada. Como lo hicimos en esta ocasión. Ok. Sí, sí, nada. Este, porque él es bien bonito. Es lo padre. Claro. Y ya estando ahí, me dice, pues, es mi aniversario en la arena Monterrey. Sí. Me gustaría que me acompañaras hoy. Neta, güey. No mames, en la arena. Yo ahí en medio. Toda mi película era con los brazos abiertos. La gente en una aguación. Saga. Sí. Y yo diciéndoles, me tengo que ir porque sigue el trímetro. Exacto, exacto. Yo traía todo el pedo en mi mente. Tu fantasía. Yo llegué, mi camerino. Ya quisieras el camerino para transmitir tu programa. Increíble. Chingón. Un chingo de cosas de Catherine. No, me sentía yo una hielera con Chevy. Que ya sabes que hay en Monterrey sin cerveza. Claro, no se puede vivir. Pinche calorón. La chela. Te sirve para hidratarte y para que los huevitos estén en fresco. Y te hidratas y tus huevitos bien hiladitos aquí. Entonces, ya vas, Agar. Porque yo le dije, oye, Alex, dame chance de entrar. No, quiero cuando yo esté tocando invitarte, güey. Y que tú me cuentes algo ahí, como lo que hicimos aquí. No, hombre, mejor antes. Antes de que entres yo salgo. Igual. La chingada. Estupideces me van a ocurrir ahí. Está bueno. No, te quiero en mi show. Está bueno. Tengo una sobrina que es una chingona para cantar. Diana Mellado, si la pueden seguir. Y ya que se acabó el programa, le dije, mija. Cántale. Me ayuda también, le sabe un chingo a todo eso. Cántale una rola. Se quedó, dijo, quiero que esté en mi concierto. Está güey. Bendito Dios. Porque donde salgo yo, después de, yo no sabía, después de tres éxitos de Alex Lora, así como los más guaraguaguabos. Dice, ahí está mi amigo, José Luis Zagar, que viene a acompañarme. Pásale. Y ahí sale. Yo iba bañado. Me había comprado una camisa. Todo acicalado. Escalado. Fuera. 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 Por paso quedaba yo, era fuera. Fuera. 17 mil personas. Es broma. No, eso es verdad. Yo decía, bueno, espérenme, cabrones. Le decía yo. Nomás vengo. Y un chorro de cosas como la raza que decía Alex. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Pero tan organizados que yo. Dije, estos güeyes ensayaron, güey. Estos güeyes. No puede estar saliendo tan perfecto esto. Y en total que no me dejaban hablar. Y en total que este, Alex me dice, bueno, ¿me van a dejar oír un pinche chiste o no? Decía. Ajá. Chinga tu madre. No, Alex. Al Alex. Dije, pues si eso le dicen al jefe. Claro. No, valió madre este pedo. Bueno. Tengo a mi sobrina que canta chingón. Y ya subió a rescatarme. Porque dije, yo, ¿cómo me bajo de aquí? Ay, no. No me dejaban hablar. No podía decir una palabra. Y este, ¿y por qué quieren que cuente esto? Me deprimo, güey. Ay, por. Me deprimo. No tuve erección durante tres semanas después de eso. No, no. Pues lo dirás de chiste, pero, o sea, está. Sí, claro. Está durísimo, o sea. Mira, la verdad, si no, si no, si le hubiera pesado a otra persona, a lo mejor se retira o hace. Y a mí me ha valido madre toda la vida. Sí, no te retiras, pero. Yo, 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 yo me chingaba a mi vieja en la sala de la casa de ella. O sea, me valía mal. Y me limpiaba en las cortinas de mi suegra y la chingaba. Entonces, claro, pasó a otro artista y se vea, se retira. Pero no, bendito Dios, después ya me explicaron la raza rockera. Dice, no, es que estamos ahorita en nuestro mood. Lo último que queremos que vean un cabrón a decirme un chiste. Claro. Queremos que traca, traca, traca. Que miente la madre, la lexlora y sí. Él quería darme un lugar especial y ni él mismo sabía. Que iban a reaccionar así. Que iban la raza a reaccionar. Le dije, y estos son mis terrenos, güey. Donde me vas a llevar a otro lado. Sí, no, no, no. Me matan ahí, me violan un negro bien grandote. Bueno, pues que venga. Oye, pero te sentí, ¿él se sintió mal? Le vale mal también. Sí, le vale mal. Sí. No, al contrario, dijo, vas a hacer la raza. Sí, exacto, exacto. Pero él va a verme cuando puede aquí en México, cuando vengo. Ya van dos ocasiones. Claro que lo siento lo más que puedo. Como es su día libre. Sí, para que no lo estén molestando. Dele una mesita ahí en la orilla. Y todo. Y no lo presento ni nada. Ok. Y hablo con él y digo, no lo presento. Para que no te molesten. No por falta de respeto, pero para que esté a gusto. Claro, claro. Y más que va con otra. ¿Cuándo te toca venir otra vez? Va con otra vieja que no es su esposa. Y es la esposa. No, no es su esposa, va con otra. Sí, no. Esa no te la creo porque la Celia no lo deja ni a sol ni a sombra. Oye. ¿La fiera? ¿La fiera? Sí. Mi domadora, dice. Mi domadora. ¿Cuándo te toca aquí otra vez? En enero. En enero. En enero. Sí. Ah, pues ahí nos invitas y vamos ahí. Vengo para acá a hacer la promo. Órale, claro, claro, claro. Si ya llené para entonces, te digo, no, siempre no voy a poder. Ah, bueno, pasas a saludar. Pasas a saludar. Te traigo a Raza del Norte. Te digo, es que a los del Norte se nos hace muy complicado venir aquí a la Ciudad de México. Como que el tono o algo. Pero ya que entramos. Ya, son de aquí. Que cuentes el chiste del gorrión, dice Criptotin. Pues sí, complacemos, ¿verdad? A la raza. Pues sí. Es que era un señor norteño. Vivió en los departamentos. Y de ver pasar una muchacha siempre por las escaleras. Se enamoró de ella. Dijo, ¿sabes qué? Ya, le voy a aclarar, mi amor. A lo norteño, cabrón. Abrió la puerta, se la tocó en las escaleras. Señorita, estoy enamorado de usted. Dígame, ¿qué chingados tengo que hacer para lograrlo con usted? Dígame, ¿si hay manera o no hay manera? No haga mucho pedo, nada más. Nada más, diga. Y le decían, le digo, pues si hay manera. ¿Cuál es esa manera? Dijo, ¿sí ve el gorrión que está ahí en el departamento 4? No sé. Si usted me regala este, pero en especial este, todo me lo que usted quiera. Soy de usted. Como el pinche gorrión pedo rojo. Voy por él, vayase quitando los calzones. Le tocó al del departamento. Y va saliendo un morenote del tamaño a la puerta. Donde lo ve el norteño de un pasito para atrás y dice, ¿cuánto por el gorrión? Le decía, no se vende gorrión. Ponle precio, cabrón, porque te lo voy a robar a la chingazo mal. ¿Cuánto por el pinche gorrión? No sé. No se vende por dinero, señor. Y de otro paso para atrás. ¿Cómo está la onda, compadre? Pues si quisieras gorrión, tendrías que aflojar el chico en cuadro. El gorrión. Y le decía, no hombre, güey. Le decía, ponle precio, compadre. No, precio no, chico, compadre. Y se acordaba de la muchacha y decía, está muy buena la vieja. No, hombre, vas a andar platicando después tú, ¿verdad? Porque sí le platicaba, sí le mortificaba la plática. Que fueras a decir. No platico, hijo. Pues dando, dando, hijo. Gorrióncito volando. Le dio el gorrión, el moreno, sin piedad alguna. Bajó calzón. ¿Cómo va? Hasta una lagrimita se le salió el paisano. Al compadre. Y pobrecito, el moreno todavía agarrado de las caderas le decía, ¿por qué el sentimiento, señor? ¿Por qué el sentimiento? Dijo, es que ya maté al pinche gorrión este. Dijo, ya vale. Ahorita me acordé, adelante, te lo voy a contar, ahorita por la posición que agarró el señor. De cuando vas avanzando, me acordé, siempre me acuerdo de mi mujer. Siempre. Siempre. Qué bonito que siempre pienses en él. Cuando iba avanzando la pasión de novios, y ya ves que llega un momento en que la mujer no, y no, y no, en nuestra época. Que no, y no, y no, y hasta que el hombre desesperado aprieta el diente y le dice, le dice, esa frase célebre de un hombre, nomás la puntita, la puntita nada más. No, no, porque no, en una desesperada, ¿por qué la puntita no? No, porque no es correcto. ¿Quieres que le pida permiso a tu papá? No, pendejo. ¿Cómo crees? Es que uno ya caliente y dices pendejado. Entonces, ¿cómo crees? Imagínense, muchachos, diciéndole al suegro, déme chancilla nomás. No, cabrón, claro que no. ¿Por qué? Y ching y ching y con la puntita. Y había veces que no tenía nada que ver, güey, y le decías, le hablaba, mi amor, mañana paso por ti a la escuela y luego nos vamos a echar un hot dog o algo, ¿no? Sí, amor. Oye, ¿se va a poner la puntita mañana? Nada que ver ya, ¿no? Hasta que un día me acuerdo perfectamente que me dijo, la puntita nada más. ¿Se imaginan mi cara cuando? Sí, la puntita nada más. Pero quiero que me lo prometas. ¡Te lo prometo! Pero que me lo prometas bien. ¡Te lo prometo bien! Bueno, yo voy a hacer como que me asomo a ver que no venga nadie. Pero tengo que ver la ching, a ver la sala de la casa de ella. A ver si sale eso. Se asomo así él. Y yo ando en esa postura. Ya se la saben, muchachos. Faltita para arriba. Y luego yo dije, no, no le voy a quitar el calzón porque... Luego se la mitad y dice, no, mejor no. No, ni madre. Técnica de dedito gordo, calzón para un lado. Se direcciona una vez a la muchacha. Que parece como que pasa boyas nomás el calzón. Me voy a levantar porque esto tiene que ser explícito. Sí, sí, sí. Entonces, ahí fue donde dije yo, no, la puntita. Me dejé caer, muchachos. Me acuerdo de amare. Hasta le hizo... ¿Cómo nos gustan los hombres cuando la mujer? Ah, que hace rodillos, ¿no? A los hombres sí nos gusta, a las viejas no. Ah, ya. A las mujeres no les gusta que las asusta uno. Hasta me ha dicho mi mujer, estás bien. Estoy perfectamente bien. Entonces ya estaba así. Y yo me acuerdo que volteó mi mujer y me dijo, ¿sabes qué? Todo de una vez. No, pues yo ya estaba. Hasta arqueado estaba. De puntita hacia arqueado, muchachos. Y todo, segura, le decía yo. Segura. Sí, segura. Y no se me ocurría nada hasta que le dije, no, te lo prometí, que la puntita nada más. Y dije, pues es que uno, no tengo la herencia de... Claro, el pito rosa, ni cuadrado. No, si no, cállate. Yo por eso le aguanto tanto a mi mujer. Los de pito chico, tenemos que soportar más a las mujeres. Hay que aguantar bajada. Rocío Cortés, Guzmán, Favela, 30, Sergio, y se saludo. Pues también hay gente conectada. ¿No tiene nada que hacer o qué? Todavía. ¿Tus programas de los martes cuánto duran? Una hora y veintitantos. Ah, pues ahí está, igual que este. Más o menos. Igual que este. Dice Gisela que está ahí que no te hagas güey. ¿O quién dice? Que cuentes cómo le pides permiso a tu mujer para salir con tus cuates. Chingue, es que es una escena que me da pena y la acabo de aceptar. Por eso dicen que es misógino y machista. Hablo de las dos maneras, porque también muestro mi lado de que digo una cosa al público, pero también a gota. Claro, claro, claro. Le digo, los hombres no aceptamos que pedimos permiso para salir. Y los norteños menos. Qué chingados. Esos quieren. ¿Ha aceptado alguna vez uno de estos güeyes? Eh, vamos, una peda con una carne asada. Déjame, le pido permiso a mi vieja. No, hombre, qué chingados. Entonces, qué chingados van a aceptar. Y los hombres no aceptamos eso nunca. Pero bien, que lo hacen, porque si no, no van. No, y tenemos que estar... La escena esa es uno bañado y perfumado y arrugado, porque mi vieja es súper huevona para la onda de la ponchada. Ah, ok, ok. Es que se pone uñas, Ayala, de no sé qué pedo. Larguísima. No hace nada en cuatro días. Sí, de veras. La doña le queda corta, se queda así. No te sirve más que para que te hagas isquiris, que estás haciendo los huevitos y se chingo. No, que guise un huevo, olvídate. Entonces, ahí está uno vuelta y vuelta, pensando, ¿no? Pues ya dile, güey. Uno solo se habla. Sí, ya dile, güey. Los bandilones. Nos hablamos solo. ¿Por qué no le dices? Ya trabajaste toda la pinche semana. Te mereces salirte a tomar un trago. Ya dile, ya la chingada. Ya dile. Agarré aire y le dije, amor. ¿Sí, gordo? Desde que empiezas va uno asustado. Este... ¿Te acuerdas de Joli y de perrojos que me juntaban en el barrio, chavo? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, amor. Se van a juntar. Y dejó uno la cara de pendejo, que es bien importante. La cara de... Se van a juntar. Y ella es seria, güey. Como diciendo, me vale madre que se junten los pinches, huevones. Y no hablan. Y es donde uno empieza a improvisar. Que la riega porque te ríes cuando no tiene nada que ver. Allá andan estos güeyes. Allá andan que... Que vaya yo. Que quieren que vaya. Que porque soy a tu amadre. Yo la verdad no quiero ir. Pero... No, la desvelada. Va a estar cabrón, no, la desvelada. Porque ella no habla y se desvalió madre. Sí. No me va a dejar ir. Y pone uno... No, no, pero mejor no voy. Porque... Luego la pinche desvelada. Y termina diciéndole lo más jotío que puede. O tú, ¿cómo ves? De ir un ratito. Hay unas que se tientan en el corazón de vernos el pinche ridículo. De un ratito, pinche ridículo. Sí, ya, vete. Hombre, se nos pone la cara bien contenta. Bueno, para que no se huiten, ahorita llego. No, la salida vale madre para entrar. Sí, porque ya es al otro día. Uno se pone pedo y ¿cómo llegan? Sí, ya es al otro día aquello. Como que te quitaron el andador, ¿no? Así de... Te quitaron el andador. Desde que le iba a tocar, abrió primero ella. Una mujer enojada. No sé si su vieja, pero a mi vieja se le abre la nariz. A todas. Ah, sí, las ventanitas de la nariz. Sí, dígame, señor. Hasta la madre andaba ese día. Aquí vivo, le decía yo. Aquí vivo yo. Si le abría más la nariz, dijo... Vivías, compadre. Aquí no se entra a esta hora. Y en esas condiciones, ¡a mi casa! No son horas. A mi casa no. Porque es que se encabronan en que la casa es de ella. Ah, sí, claro. Estás en una casa decente. Y te corren a la chingada. Aquí no entran. O te corren o te hacen a por el Choco Crispis, que está peor esa chingada. ¿Cuál es la prueba? No, esa no te la quiero decir. Le voy a decir la... No, esa prueba del Choco Crispis, chinga, lo voy a perjudicar, muchachos. Pero es mortal, güey. Si tu mujer, güey, cuando llegas pedo, te quiere hacer prueba de Choco Crispis para entrar, huye del país, ampárate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no sabía esa prueba. Un día llegué pedo. Dijo, ¿quieres entrar? Prueba a Choco Crispis. Que dale. Yo trago Choco Crispis. Me bajó los calzones. Agarró Choco Crispis y me lo desbalagó. En el pito. Con uno que se te quede pegado, cabrón. Uno. Empieza un pedo. ¿Dónde chingados? Nada más que le he visto. No, un día quedé... Ya. Garampiñado de Choco Crispis. Se me pegaban en el ombligo de la fila. Mis Choco Crispis. Y tantitos en esta parte. Pero no me voy a platicar todo, si no se voy conociéndome. Esa prueba de Choco Crispis. No la vas a aplicar un día. Nunca me lo hubiera imaginado así, la prueba de Choco Crispis. Oye, habrá un poquito más, ¿no? Siempre hay. Ahí sí. Siempre hay. Sabes que yo no batallé y en mi programa me conseguí un patrocinador de tequila. ¿Sí? Allá de Houston. ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. ¿Cuánto les cobras el patrocinador? No, te puedo decir, porque si no se van a ir todos conmigo, soy baratero. ¿Ah? ¿Eres baratero? Sí, sí, yo cobro barato para... No digo más de cuatro menciones en mi programa. Ah, ok, ok. Porque digo una al principio, una en el mesito, para no estar... ¿Pero del mismo producto o de diferente? Ah, no, no, de diferente. Ok. ¿Una mención por producto? Sí, una mención y hago cuatro menciones. Ok, ya entiendo. Nada más. Ok. Sí, porque si no la raza... Y más los de redes, pinche vendido y no sé... Pues tengo que comer de algo, cabrón. Estos no entienden. Dejo que comer, güey. Estos no entienden. Ya estás cobrando. Pues claro. Sí, güey. Pues tengo que comer. ¿Cómo le hacemos? Y mis hijos tienen que comer y la chingada... No entienden, que aquí no nos paga nadie. O sea... Algo tienen que si estás en redes y pones una marca... Sí. Oye, cabrón, estos cobran. Y la luz, viene el recibo y todo el pedo. No, y el teléfono, y la luz, y la renta. Y las putas que cada vez están más caras. Mira, nosotros puro Jumex. Ah, qué buena onda. Es nuestro único patrocinio. Y DT Design, que por cierto, hoy me hablaron a preguntar. A mí me gusta el de... Guanabana. Que de quién era la alfombra de DT Design, y les dije que se veía bien padre en la tele. Un diseñador que te ha... Aparte nos hace que se vea bonito. Mira el cuadro, qué pareció. ¿Verdad que se ve padre? La alfombra preciosa. Pues es que si no, ¿cómo le haces? No hay dinero que alcance. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Y tenemos que, de alguna manera... Bebir, o sí. Oye, yo no cobraba las fotos, si no las cobro hasta la fecha. Pero vi que todo el mundo ahí en estos niños cobra la foto. El meet and greet, ¿no? Esa. El meet and... Yo nunca he cobrado. Por años, hijo de la chingada, se me fue tanto dinero a mí. Sí. Güey, imagínate a mí que llevo 30 años tomándome fotos. Gratis, gratis totalmente. Gratis, chingadela. Tenemos que preguntarle a los muchachos cómo está la onda a los nuevos. Sí, yo... Porque el meet and greet... Yo sí les pregunto, pero... Es que lo hacen como algo personal. Yo lo hice 250, chiquísimo. ¡Claro! Y ya vamos a sacar otra... A mí me quedó otras dos horas. Pues sí, claro. Sí está cañón, ¿eh? Estos cuates, pero ¿por qué a uno se lo toman tan a mal y a los demás no? Porque no dicen nada que no les paguen. ¿Tienen una onda de... O sea, unos artistas sí, otros no. Sí, sí, digo yo. Con los que no cobramos es porque no sabíamos. No sabíamos. Ellos lo ven normal. Yo cuando me tomaba las fotos decían, ¿y dónde? ¿Con quién? Y yo veía el de 20 dólares y yo le decía, pues no sé cómo está la onda. ¿Qué tengo que hacer o qué van esos 20 dólares? Fíjate. Sí, pero pues no sabía yo de qué se trataba. y ahorita no le pongo precio a la foto, pero le digo voluntario. Ya me compré una casa, gracias a Dios. Con la voluntad. De pura foto, de pura foto. No, no, lo estoy usando porque estoy llevando a mi programa gente de otros lados y pues... Pues eso cuesta también. Claro, claro. Para tener ahí un fondo y los sueldos de los muchachos. Pues sí, todo está saliendo de ahí, gracias a Dios. Sí, pues es que no hay de otra, ¿eh? Aquí, o sea, nos la hemos visto súper difícil, la verdad. Y luego, en Google nos enseñaron esto del superchat, que es que la gente puede hacer una contribución, ¿no? Y para que podamos seguir. Ahora, no vivimos de lo que nos dan, ¿me entiendes? Pero pues... Pero esto sí. Ayuda en algo, ¿sabes? Nosotros no, pero esto sí. En algo ayuda, ya apaga el teléfono, ya apaga la luz, o sea, los costos son... Oye, y de repente se le están pasando tan bien y qué bueno que a los paisanos les va tan bien. Dicen, bueno, pues dos dólares. Sí, claro. Para ellos no es nada y para nosotros tenemos los sueldos de los muchachos. Pero fíjate, en Estados Unidos sí lo entienden bien, porque ahí todo mundo lo hace. O sea, si no, no puedes seguir viendo a tus artistas, no puedes, pues no puedes. No. O sea, tienen que ir a los canales locales de allá. Claro, y cada vez va menos raza de aquí de México. Exacto, que por cierto, Altamirano 27 manda que por favor saludemos a Alejandra Hurtado de Ensenada, Baja California. Y me recuerden, de allá es mi mujer de Ensenada, Baja California. de allá es mi vieja. Fíjate, yo en Monterrey, ella se fue, ya los medí, 3 mil kilómetros. Ya los medí. De Ensenada a Monterrey. Se fue a estudiar, deja tú que se había ido a estudiar a Monterrey, que haya ido al bar donde yo cantaba de morro. Deja tú que haya ido al bar, que nos hayamos conocido y una copita. Y deja tú que eso, que nos hayamos cansado. Ahí es ya donde dices, yo estoy salado. Qué poca. Qué malo. Lo que sí me gusta de que ella sea de allá es que mi suegro, que le va muy bien, un saludo, tiene un terreno con vista al mar. Yo no lo conocía. Y aparte que no lo conocía, no sabía lo que costaba ese pinche terreno. Porque se me ocurrió decirle, suegro, véndame un pinche pedazo. Véndame un pedazo. Como buen regio, donde quepa un asador, y una palapa, no ocupamos más. No necesito más. Yo ahí duermo, meo y todo. No ocupo más. Pero se me ocurrió abrir los chicos porque no sabía lo que costaba. Y ella me dijo, no, yo no vendo, pero por ser a ti, te lo dejo no sé cuántos millones. Y me la quedé viendo. Le dije, no, me espero mejor. A que se muera, Gustavo. Mi vieja bailarina. Y con mis rezos en 15 días se lo carga a su chingada madre. Ayudado ya por el jefe. Por el big chisla. ¿Quién chingada lo quiere aquí en la tierra? Ni mi suegra por el pinche pito ya de Guajolot. Está precioso. Ay, cabrón. Hablo de toda la familia, de todos. Oye, ¿y de política? ¿No te metes? Nada. Cero. No me metes. Antes de que quedara el peje en mi personal me metía a decir lo que yo creía o lo que yo pensaba. Ok. ¡Fum! Se me echaron encima. Ah, sí, sí, sí. Tú eres una persona pública, tú no debes de dar. Es que es mi es mi Facebook personal. En mi página yo no metía nada. En mi personal yo decía lo que yo creía. ¿Tú piensas? Se me echaron encima pero ya de amenazas y todo bien fuerte. No, no, no. Aquí los pejes zombies son los pejes. ¡Tan cabrones! Sí, sí, sí. Entonces yo y ya ves que en el norte aquí lo que tú creías pero en el norte éramos otro rollo y yo dije no hombre y así y así yo creo que esto y esto y esto y no hombre se me echaron encima y dejé de hablar de política porque no, no, yo yo vengo aquí a rebanar a reírme pero en tus shows no hablas de política. Nada. Nunca. Nunca. Ok. De padrecitos que estén light. Ok. A mí me gusta mucho uno de un padrecito te lo voy a platicar estaba muy enfermo el padre del pueblo de esos pueblos del norte toda la señora rezando por el padre no se nos muere el padre trajeron médicos los mejores hasta que un brujo le dijo si hay manera que el padre sobreviva a su enfermedad pero tiene que tener sexo el padre me gusta ay pues vamos a decir me sacrifico padre fíjese que tiene que para que usted sobreviva tiene que tener sexo y el padre y el padre de pueblo me muero no y la señora hágalo por el pueblo por favor padre lo necesitaba por favor pero por bueno con tres condiciones dijo una que sea ciega ok porque como va a ver al padre después si si no le conseguimos una ciega otra que sea sorda porque donde oye mi sermón y donde a mi se me ocurre decir ay que rico que rico claro no ya no me van a creer nada ni madre que no sepa que soy ok hombre no hay pedo le tapamos las orejas a ver ciega y sorda y la tercera que es la más importante que sea muda que estén unas chichas que me pueda yo andar ahí en medio trae unas ganas del pobre pobre padre ya va a cambiar eso yo creo ya vienen muchos cambios tú crees yo creo que eso no cambia nunca es que ellos por la onda del salivazo o que como se llama eso el salivazo el salivazo el salivazo hombre no me confundía madre con la del salivazo el salivazo roberto lepe te saluda luisito hernández luisito hernández porque te van a ver de aquí adelante tu seguidor que te va a decir ahorita dice ah que bueno que vengan va a decir en que pinche momento se me ocurrió híjole son unos hostigosos y corrientones corrientones me están oyendo y saben que a ustedes y saben que es cierto a los de ellos no porque ellos se ve a otro nivel a los que van a venir le gustan puros de esos estos si platico yo de unos extraterrestres vino una nave chingonzona a quererse apoderar del planeta tierra pero se estacionaron afuera de la tierra y el jefe de los extraterrestres le dijo a uno que fuera a dar el mensaje le va a hacer el mensaje hablaba así norteño porque era como han de haber sido de allá del norte por allá les vas a decir que tienen 24 horas para desalojar la tierra si no al que se quede se lo va a cargar su chingama así diles pero así diles 24 horas si no al que se quede se lo cargó su chingama una navecita pero llega a un pueblo de los del norte de esos pueblos que ya pueblos fantásticos asmas viejos y se estacionó ahí en la gasolinera si gasolinera pues ya estaba cerrada en esos pueblos los que todavía están ahí para las nueve están dormidos y se baja el marciano y no ve a nadie y ve las bombas de las gas estos son y va a ir les da el mensaje a las bombas 24 horas para que desalojen el planeta si no se los carga su chinga madre dijo el jefe y fue las bombas que hacían nada se quedan así no le hagan como que no me escuchan el jefe ya está el mensaje dado a los dos cabrones eran dos bombas y se devuelve y el jefe y el jefe le dice ya diste el mensaje ya está dado y que te dijeron nada se quedaban así mire para empezar tienen como seis ojos estaba en ceros yo le decía se los carga su chingama así les dijiste así les dije y que te decían nada así bombas viejas y el jefe dijo que huevos de cabrón deje usted los huevos el pito le daba vuelta y se lo metían en la oveja los huevos son los de menos ¿de dónde vas y saque chistes nuevos? a mí me los cuentan y las historias también oye fíjate que a mí me pasó mi novia que no sé qué vieja ya te voy a decir otra cosa es que sería un pedo para mí decir fíjate que vino un primo y me dijo que es tu vecino la esposa es un pedo tú siempre es tu esposa yo fui con mi vieja y me hizo esto exacto y ya la hago en corto y pobrecita la gente que la conoce que nos está viendo ahorita mi esposa porque no más está espero que sí sea de las que está aquí el chiste del camarón ese si no lo voy a contar es una corrientada pero corrientada cabrón pero siempre que la presento a mi esposa me dicen pero ella es la que dices porque yo ahorita no es nada todo todo la describo le digo muchas cosas muy feas muy feas unas ciertas y otras no la que sí son ciertas es la es celosa ok celosísima hasta de las de la tele no me digas una vez que que estaba bien celosa y por una vieja que salió en un anuncio de televisión y que dijiste mira la que guapa está que su pinche porque uno es muy expresivo viejo que su pinche y me agarré los huevos no sé si sea también es que tú también le hice tantito así le dije no le hice tantito así entonces le dije si esa vieja me hiciera caso te mando a chingar a tu madre pero ya y si no te quieres ir enfrente de ti mira nomás el pinche y me dijo pero este qué chiste pues está todo operada y dije pero tú te operaste también ya digo lo mío fue el apéndice pendejo esa vieja si la invirtieron no de codo como tú ahí viene el lema de que pues no hay mujer feada oye hay maridos jodidos exacto que vayas a San José dice San José California es que ya vamos para allá nomás cerrando lo de los los bares eso sí que se van a sacar de onda es puro pinche gringadea y yo voy a llevar toda la flota no vayan a rayar los baños hijos de la chingada no con cuántos Pedro Guasgir y la chingada con cuántos vas a dar de equipo de gente vamos tres personas nada más nada más ok no está tan grave va mi hermana que cobra ve cuántos sos y cobra cuántos fueron y cobra o sea la taquilla yo voy por taquilla siempre ok este y luego va mi hermano que es mi todo o sea es ingeniero de de es músico ok y me dispara las pistas de sonido de audio de todo cuando me tocó hacer la gira con el plátano le abrí yo a plátano en Laredo y en McAllen trabajamos en Laredo y cuando íbamos para McAllen este pues plátano ya sabes es un pinche artistazo el güey viajó con y viaja con ingeniero de luces de sonido este de todo el pinche todo el numerito son doce personas y me dijo oye y tu hermano que hace y que lo de los doce huevones mi hermano Hugo y mi hermana nomás somos tres pero son ocho en total ocho más los otros dos que salieron y los dos medios los dos medios pero de esos ocho trabajan ustedes tres juntos en el bar me lo maneja otro hermano ah ok tengo otro hermano comediante Juan Manuel Paparazzi que espero lo invites un día para que veas que te va él fue administrador de Unicornio Azul durante veinticinco años que fue el bar más top de top de de Monterrey y pues él es comediante pero igual de los que se quedó en Monterrey y nunca salió a ningún lado hasta ahora él me acompaña a veces en mis giras y se avienta un paloma siempre va ok él hace media hora de show y luego ya salgo ah ok de toda madre y luego tengo mi hermana Sandra que es la de producción ella cuando no me compran que yo rento y todo el rollo ella se encarga de todo lo de producción de todo el numerito ok y ya y que prefieres que te compren o yo voy por normalmente por puerta pero hay ciudades que no dan la puerta y yo quiero ir a esa ciudad pues lo vendemos entonces ya vendes el show si pero yo prefiero ir por puerta porque ya es trabajo mío si me gano más le invierto ahí en promoción y todo y a mí me encanta la producción desde chiquillo ya oye pero que padre que tu familia esté contigo entonces porque quien te va a cuidar mejor que tu familia y ponle que me chinguen pero ahí se queda en familia exacto exacto ya si te chingas de repente veo a mi sobrino con tenis nuevo digo que bien la hice verdad todo queda en familia pero todos los que te platico tienen un negocio aparte pero te ayudan en eso y aparte están trabajando en eso mi hermano Hugo tiene un restaurante no ese hermano Hugo tiene un restaurante en Apudaca mi hermana Sandra tiene una empresa de promociones este todos hacen otra cosa ok aparte como buenos regios este trabajadores la lana la lana y trabajadores y que quien dice Fer Baca Adela pregúntale a Zagar quien es la Alcanzas Quesos es que yo no 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 es que eres tú pero es que le dije una vez a la gente hija de tu chingada madre y yo porque voy a ir con la nariz de Alcanzas Quesos porque le dije nomás le dice Adela échame el queso y le haces con la nariz pero estaba borracho ese día si la tengo muy muy grande la comedia no si la tengo muy grande en la comedia tienes que exagerar es una caricatura claro yo si le digo algo muy normal tuyo la gente no no ríe claro el chiste es exagerarlo todo claro por ejemplo una cosa que no es exageración en el año pasado que hice el pabellón M que es uno de los teatros más importantes en Monterrey me hizo el favor Lupe el de Bronco de cantar una canción conmigo como me cae bien Lupe el de Bronco no es una es una figura que después de conocerlo a él y como se porta y como te trata te pasa y todo luego ves a una artistía que anda ahí si bajemos y Lupe si está toda madre tú que chingados a él si lo alcancé a vermear en el no 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 en el mingitorio o en una costa se lo desenrolló o sea no digo que se lo saque se lo desenrolló una cosa así Adela que parecía que lo llevaba a tomar agua era una cosa como diciéndole hidrátate un cuerpazo una persona y yo a un lado con mis tres deditos con el chorrillo y el otro era un chorro la fuente se despegaba de los talones tanto así donde meaba yo no llevaba lentes y notó Lupe donde volteó se cruzaron las miradas y yo y se sacó de onda y dijo me estás coqueteando que dije me estás salpicando de la pinche presión cabrona que tiene mañana voy a ir al City Banamex en Monterrey City Banamex es un lugar para 7000 personas porque cumplen años otros de los shows de Monterrey el gordo y el otro va a ser un festival los vamos a festejar van y muchos son de esos artistas que todavía no nos conocen en todos lados ok pero es una chulada un talento increíble va mi compadre May Salazar el perro Guarumo que es Oscar Burgos no sé si lo sabían a lo mejor no 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 de veras no sabían que era Oscar Burgos este está también Boyó y la escuelita VIP que son los que salen de la escuelita este va esta pues todos los que salen ahí el borrego ah pues tuvieron aquí el borrego los de la escuelita van a ir ahí la Wander la Wander ojalá y brinque güey ahí la Wander y ahora que te amamantando oye y que le gusta que le peguen así quiero yo una que aguante chingadas los hubieras visto aquí a la Wander con el otro se pegaron con el Radamés con el ex marido no no pero o sea fue en serio todo lo que pasó si fue en serio claro que fue en serio no lo que pasó aquí entre ellos ah no si no se pelearon no se pelearon se netearon se dijeron cosas si 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 son otro rollo yo sabes que yo si le pegaba a mi vieja un tiempo pero le dejé de pegar porque le excita ahora le dije pues si es castigo cabrón así 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 si no es premio no es premio si no es premio y hablo de mi mamá fíjate yo por eso le digo a la gente no se ofenda yo hablo de mi vieja de mis hijos de mi mamá la chismosa del pueblo oye y tu mamá le encanta verte todo lo de la comedia es por medio de mi mamá porque ella le encanta reírse le encanta todo rollo mi mamá muy poca gente sabe este pero ella no vive mi mamá ella ya murió pero ella vive en mis historias yo siempre le platico de que fui a la casa de mi mamá hizo esto hizo lo otro cosas que pasaron hace 10 años las traes ahora yo se le platico que fui a mi casa y todo y lo que estoy diciendo ahorita yo te digo porque mucha gente ya se llama salúdame a tu mami yo se la saludo le digo con la huica yo creo porque no se como con el espiritista si pero era una chulada mi mamá pero si te vio si era ella llegaba era la primera que llegaba al teatro porque se iba con mis hermanos y todo con el copetón y todo el pedo arregladita y le tocó cuando ella y otros 5 ok 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 y le tocó cuando hasta su madre bendito Dios en el área de muerte ay que bonito si 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 le tocó verme cuando cuando ya nunca había más y cuando sold out sold out y todo el rollo mucho éxito porque siempre fue la porra si y yo le he hecho claro yo le digo la chismosa de la colonia era mi mamá era la chismosa esa era la chismosa le digo un día fui a su casa y dijo como estaba mi hijo bien el vecino sabrá Dios a las 4 de la mañana igual noche y usted como sabe yo detecto los sonidos de los carros hijo pues el sonido del carro ya sé que vecino es esta vez no estaba segura pero lo vi a salir le toqué el cofre y estaba caliente este güey llegó a las 4 todo 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 pudo haber pasado yo lo exagero pero la gente de de más para acá no sabe lo que es vivir en la frontera sin visa la visa perico a los gringos sí sí estás muerto sin visa sin visa y tu mujer te deja de que no tienes visa yo me voy de shopping a la desfregada y yo platico porque eso le pasó a mi amor cuando le tocó el cambio de visa le agarramos a consejos entre los hijos no vayas a hablar de más porque a usted le gusta un chingo platicar no digas nada lo que te pregunta el gringo te pregunta el contesta sí no y se chingo y ya le dijimos y se le va a ocurrir decir que tenemos un hermano en Houston porque lo va a meter en un pedo donde anda ahí en Houston le iba a dar cuenta que le dijimos vamos a mamá para que la cagues con los gringos y digas que estás mucho hermano me dejaron entrar con ella por lo del andador yo veía al gringo y a mi mamá así de cuenta me lo estoy imaginando es que las encuestas esas que la gente de más para el sur no las vive porque les vale madre están hiper mamonas la primera pregunta que le dice el gringo ¿piensa derrocar al gobierno de Estados Unidos? no es cierto derrocar al gobierno es de verdad estoy estudiando piensa derrocar mi mamá era un andador ay no le digo yo se me figuraba mi mamá pasando a Estados Unidos sacándose una bazooka de la bata se los cargó su chingada madre o el andador que sacara un chingo de armas así de las patas y se los cargó la chingada no hijo nunca he sido de pleito ay mi rey y como buena del norte al menos que me busquen allá son pelioneros hasta la madre las viejas si me buscan me encuentran y luego la otra pregunta que le hicieron me acuerdo mucho de este ¿piensa trabajar en Estados Unidos? es una pregunta muy común que es lo que claro y yo pensando que diga que no que diga que no y se empezó a quejarme ya estoy bien trabajada bien trabajada vendía tamales los sábados barbacoa del domingo productos de abón entre semana no abón tengo 5 desodorantes si estás interesado buenísimos no y dos lociones de la devotita claro una más barata porque ya la abrí te pones la devotita claro de los abuelos de los mamás este tú hazme el pedido yo te lo vengo y te lo dejo y lo que me gustó mucho fue la pregunta de este algún problema de drogas mi mamá relacionaba drogas con deudas no si sea claro endrogado que me endroga ya que me endroga ya claro si si me estoy endrogado bueno ahí en la tiendita de los güeros era la tienda del barrio yo tenía la tarjeta de crédito diamante esa tarjeta de crédito en los barrios del norte era la caja de arroz diamante le quitaban la tapa de arriba y te apuntaban lo que sacabas fiado te llevaban tu cuenta y luego me cambiaron por la borra de los Benson era uno más grande y luego me acuerdo un chingo de mi mamá porque mi mamá ya estaba grande y gritaba cuando no tenía que ver y cuando me cambiaron los números me le pusieron números de más y quieren que les pague no pues no les pago ni madre que me van a meter al buro a ver si que poco todavía han dado dijo no señora le dijo drogas cocaína marihuana se asustó dijo no pero si es un requisito tengo un sobrino son historias de verdad está increíble por eso le gusta a la gente irme a ver porque y dijo algo del hijo de Houston no si le preguntaron algún familiar en Estados Unidos y las norteñas puedes hacer lo que tú digas de una norteña pero son malas para mentir bien sospechosa apretaba sus labios y le decía pero no contestaba algún familiar en Estados Unidos y apretaba malos labios que tan sospechosa ya deportaron a mi hermano lo tenemos en San Antonio ni de verla ni de verla ya vino de regreso y por eso es que me le mandan saludos a mi hermano está increíble claro que si yo no les diga a la gente imagínate desde aquí a aquí termine al menos que con Wicca oye y tu papá él murió hace más tiempo más tiempo más tiempo que no sé cómo lo aguantó tanto mi mamá tremendo hombre pues mira lo de los dos medios hermanos y digo con una chulada de persona lleno de amigos y todo pero era de esa gente que de esos norteños le servía de comer mi mamá vieja no si le faltaba algo no era para pedirlo hacía ruidos se asomaba mi mamá la sal le falta la sal y se asustaba y la chica que pues mándale la chinga al pitohuango cabrón no pero pues no te digo que le hayas tenido cuadrada pero era muy serio era muy serio y una manera de hacerte reír rara tenía un humor raro en mi familia crecimos en la música todos mis hermanos son músicos ok eso viene de tu papá de tu mamá la primer generación pero en la parte de mi mamá cantan de parte de mi papá canta ok y este y te digo que vino un amigo de mi hermano y lo recibe mi papá muy serio de esos norteños y era cantante sigues en la música si don juan seguimos cantando y sin reírse y nadie dijo ah terco hijo de tu chingada o sea no le gustaba como cantaba ah terco después de 20 años y no entiendes que no ya no jaló vende carros tacos pero no cantes ya la cantada ya no te dio cabrón pero ese era su humor digamos te hacía reír con cosas serias ok o sea y se llevabas tu bien con él totalmente totalmente él fue un papá consentidor porque él fue como niño golpeado por mis abuelos por mi abuelo y él como que dijo yo no yo no quiero y después me dicen que psicológicamente haber roto con eso es algo muy cabrón claro porque se repite el patrón se va repitiendo el patrón y dicen pero dijeras tú y vaya que nos lo merecíamos era una nalgada cabrón un estirón de patilla y algo nada entonces fue siempre onda así muy cuatacho y quién él te contaba que el padre que el padre del abuelo era nosotros lo conocimos y era así violente era un cabrón el abuelo José era cabrón pero bueno también porque lo hacían sin intención de lastimarte era una manera que ellos lo hacían y este y chingón mi abuelo pero pero él rompió con eso por eso fue una amistad muy chida y yo digo cosas de mi papá en el show también también exageradas por eso de repente cuando me quitaron el canal decir bueno este sus recursos fueron me dijeron que porque era este que discriminaba a las mujeres pues a todos de repente hablo de todo pero nos estamos riendo estás de acuerdo o sea si digo oye fíjate que un primo que medio se quiebra ya ya y estamos en un plan y si nos está viendo una persona este que sea gay sabe que yo lo respeto y al contrario no tengo ningún problema dale que seas feliz pero para hacer humor si tengo que hacer echas mano otra vez de esas cosas ya 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 entonces me me quitaron mi canal porque que inspiraba el odio algo así me pusieron algo bien raro este me dijeron muchas cosas incitaba el odio incitaba el odio ya 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 incitaron ustedes aquí el odio no no a la violencia hemos incitado y luego que otro porque nos mandaron una tarjeta ah por la Fernanda Tapia se sacó una chichi se sacó una chichi es lo que yo no entiendo si yo me sacara una chichi es lo que yo no entiendo tampoco no pasa nada pero yo me puedo sacar una chichi si y no pasa nada déjame saco siempre he soñado con esto o sea ahí los que están mal son ellos porque porque yo lo he dicho muchas veces y yo soy feminista y yo lo he dicho muchas veces o sea que tiene el pecho de una mujer no si quiere una igualdad y están peleando por una igualdad o sea y tampoco ¿cuál es la bronca? se quita tampoco hizo se enseñó la chichi o sea pero bueno pero bueno pero es el face pero es el face oye que por favor porque ya antes de que termine que termines de contar el amorío de Doña Coco con Burgos porque se han besado a cuadro y que eso no lo has contado y pues me da pena porque ya están nos mandaron me metí en el personaje mira y hasta nos mandaron la foto ya lo estás aquí está esa es la tremenda Doña Coco el personaje ese iba todos los días es una fan de Oscar Burgos en Monterrey ok ya tengo tiempo de no hacer tele cerca de tres años pero lo hice por cuatro años todos los días todos los días todos los días iba a declararle mi amor a Oscar Burgos te das cuenta ah ya llegabas descubría inventaba formas de conquistarlo y esas fueron de muchos de esos que me di con él porque pues le le ponía trampas ok que la loció nueva y que y donde se acercaba ponle a un beso ah ok porque yo yo ya vestido porque yo donde me ves soy una señora tacones vestido caracterizado todo y pintadito todo y la personalidad y todo que agarraba yo era de una mujer que hubiera hecho si yo me le quisiera lanzar todos los días pensaba eso que haría si yo quiero ya agarrar a Burgos y que me besa y que me agarre que me haga suya y pues todos los días le decía algo y una de esas cosas pues eran los besos me besé muchas veces con él y lo bonito es la cara de él porque no lo hacía diario sino que lo sorprendía o sea si lo sorprendía él no lo veía venir mira Burgos es el maestro de la improvisación de los que yo conozco ok porque no tengo el gusto de conocer a otros que van a ser igual de buenos que él pero en el canal ya vestidos y todo nos decía Burgos la historia es si estaba con el perro Guarumo me robaron el camión ok 13 minutos improvisando el aire ok entonces ya te imaginas si ahí salíamos por eso es que Burgos es intocable en Monterrey para cualquier comediante porque nos dio oportunidad a todos de desarrollarnos ahí y le mando un saludo ojalá y que y lo voy a editar te mando otro beso aunque sea de lejos ya de querer de los míos los ha de extrañar los ha de extrañar quien sabe con la de 24 oye un saludo para Burgos estamos mira nada más con Adela Burgos tienes que venir aquí también ojalá y esté vivo para cuando no lo programes muy lejos cuando pues mañana mañana ya mañana oye pero yo creo que con la de a 24 va a estar vivo y contentote le chupa la juventud claro como monra como se llamase we monra oye pero si es cierto que anda si no no anda se casó se casó claro él muy bien no que bueno y además son felices claro la ves a ella cada quien que haga lo que quiera no me la ves la cara de felicidad y él lo que sí le dije es tienes que abrir un bar más y comprarte otra casa porque es lo que le va dejando a las que se divorcian a las mujeres de las que se divorcian un bar una casa un bar una casa y échale ganas pues sí pues sí pero sigue en la tele él sí no no ahí o sea es una institución de verdad que sí y en la comedia en Monterrey nos dio oportunidad por decirte un número a 20 personas que nos desarrolláramos ahí que nos equivocáramos porque no en todos lados te dan la oportunidad de equivocar equivócate y él y a la primera te manda a chingar a su madre y él no y él no nos tuvo paciencia y nos sacó a muchos a Franco Escamilla a mí a la India Yuridia a muchos de los que somos del norte pasamos por Oscar Burgos porque no hay que hacer un día un programa con todos ustedes de verdad eso mis amigos yo te los traigo de las orejas de veras estaría padrísimo sí bueno ahora sí que un mano a mano estaría increíble yo hice un show con Rogelio Ramos que se llamó Los Masters y él hablaba de un tema y no fíjate que mi hija no sé qué no sé qué de mi hija y lo cerraba y lo entraba yo bueno mi hija porque muchas veces están dos comediantes pero uno hace su show luego termina y luego entra el otro y hace su show nosotros éramos juntos se prendía una luz y decía lo que sea y luego se apagaba y se prendía la otra así durante dos horas y media dos horas y media ¿quién lo hizo? pues nosotros nos pusimos unos amigos y aparte yo le tengo un respeto es uno de mis maestros este y cuento poquitos de los maestros yo siempre digo Héctor San Marino y Rogelio Ramos ok y ahorita Rogelio Ramos a cualquiera que se dedique al stand up y a la comedia que anda y no se levante y haga así con Rogelio Ramos no sabe cómo está el asunto anda es un máster y cuando lo tengas aquí vas a ver por qué bueno hacemos algo entonces sí claro bueno nos venimos juntos oye Mike Rogelio Zagar y Franco a la India tengo mucho de no verla pero consigo ahí la conseguimos la conseguimos nos venimos todos los regios para acá y los tres cices tigres pero para que no hablen que nos toquen aquí atrás oye ¿qué tal los tres cices tigres? están fantásticos chingones un talentazo creativos hasta su madre muy talentosos son marihuanos pero ¿qué tiene güey? que se metan lo que quieran pero pero es de broma son más sanos que nada son muy sanos no les gusta ni tomar creo que no ¿verdad? no no mira ¿quién sabe si cojan hombre? ¿qué? tomar los toques ah los toques no les gustan los toques les dan miedo los toques ¿tienes toques aquí? sí yo soy el jefe de los pinches toques antes de irnos a ver ¿quién es el que tiene el récord aquí? nadie el piojo ¿no? el piojo no, no, no pues la onda es de los toques de a poquito a ver para que sea el clásico de toques toques exacto para que sea el clásico de las cantinas es de uno uno claro no pero el piojo creo que sí aguantó hasta todo ¿verdad? sí 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 aguantó hasta todo ¿te gusta el fút? un chingo soy tigre de corazón guiñac como la traigas guiñac oye qué bueno que viniste José Luis la verdad qué bueno que la gente insistió tanto y qué bueno que coincidimos ahí vienen mira que coincidimos toques toques eso es todo pásale hombre sí señor sí claro compadre no tiene pedo son dos botones exacto no tiene ciencia aquí se le prende y aquí se le agarra nomás separados ok vamos a romper tú me vas diciendo récord de asist de conectados no ese me quedaron mal ¿verdad? no se conectaron muchos sí ¿viste conectaron un chingo? sí yo les dije no me dejen solo con Adela voy apóyenme entonces vamos a tener doble récord a ver el de los toques es que yo soy de cantina viejo de comer cuerito y tenía que ya pedos teníamos que darle si estás sirviendo agárralo si quieres ¿por qué no dices nada güey? pues yo soy un mira nomás se doblan tantito las manitos pero un poquito a su madre le cambiaron las pilas ¿en qué voy? ya 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 es el tope ahí déjalo tantito ¿cuánto duró el pinche pioco que dice? no nada más llegó y la soltó aquí estoy hasta el tronco mira ¿cómo aguantas? porque iba a las cantinas en Monterrey y el que no aguantara pagaba murieron dos güey claro ahí prefieren bravo si alguien duda que estaba funcionando no si se creemos se creemos oye qué bárbaro muchas gracias no a ti muchas gracias qué gusto qué gusto igualmente 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 y venir aquí hasta que se me hizo de verdad de veras a mí mucho y todo lo que dije es que yo improviso mucho puedes seguir diciendo lo que se te dé tu gana yo no tengo ningún problema tengo narizota y admiración lo único grande que tengo pero lo que quieras vamos a hacer el programa es puro norteño hay que hacerlo puro norteño ya estás y cada quien con sus redes para hacer un boom ándale buenísimo muchas gracias gracias a todos muchas gracias hasta mañana 10 de la mañana nos escuchamos en la radio Heraldo de México aquí a las 7 de la noche día de muertos ya verdad ya se llegó que en paz descanse que en paz descanse nos adelantaron y nada te veo pronto muy pronto si Dios quiere